Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Hace 25 años, exactamente 25 años, noviembre 1985. Esta noche hacemos un pequeño homenaje a la radio de siempre, a la radio que se hace en tantos barrios, en tantos pueblos de España, porque esa radio que algunos menosprecian, esa radio que llega a un porcentaje de oyentes menor, evidentemente, que en las grandes emisoras, esa radio ha conseguido hitos importantes. En esa radio, en ocasiones, se han dado exclusivas que luego se han ido perdiendo. Algunas noticias e historias se han ido convirtiendo también en leyendas urbanas, pero ninguna con tanto poder de su gestión. Ninguna ya abierta o tan terrorífica como la historia, que más o menos entre todos, porque esto ya es generacional, bautizamos como la psicofonía del infierno. Y es muy curioso porque esta misma noche ocurren cosas en el estudio 1 de la cadena SER, estudio central, y de alguna forma trazamos un bucle y rebobinamos hasta hace un cuarto de siglo. Es una historia muy especial porque el que esto os comenta ahora mismo, Iker Jiménez, estuvo varios años haciendo radio en la emisora Radio Enlace de Hortaleza. Era la barriada de la uva, era un lugar rotundo, duro, fuerte. Allí había una pequeña emisora donde hacíamos nuestros pinitos, nuestros programas. Recuerdo perfectamente que las paredes estaban llenas de cartones de huevos como aislante. Los micrófonos nos los pasábamos casi mano a mano. Y hacíamos lo que mejor sabíamos hacer en aquel instante, o creíamos que hacíamos bien, que era la radio. Bueno, pues, muchos años antes de que nosotros hiciésemos esos programas, hubo otras personas que en 1985 consiguieron algo impresionante. Algo que nunca se ha vuelto a repetir en la radio española. Estoy convencido de que muchos amigos que ahora sintonizan con nosotros, en España y en el mundo, han oído hablar de esa psicofonía, entre comillas, que mata o que mató. Esa grabación paranormal, que tiene una extensión realmente insólita, que se prolonga durante 10 angustiosos minutos, que está llena de sonidos tremendos, y que, a raíz de su ejecución y de su escucha, murió un diplomático chileno llamado Juan de unos 40 años. Porque esto es lo que más o menos entre todos hemos ido contando, con un sinfín de misterios y de enigmas intermedios. En una casa, quién sabe si en un sótano, un grupo de 12 personas que firman una especie de acta notarial, repito, estamos contando la historia oficial, la conocida, la sabida hasta hoy, graban, obtienen, con una cinta, una serie de sonidos infernales. Extrañísimos porque son repetidos una y otra vez. Porque parecen una sinfonía de golpes. Parece que identifican una voz que dice, ya te tengo Juan, o agua, agua, me ahogo. Bueno, todo eso tiene un origen. Hoy vamos a la raíz, a ese origen. Y hoy vamos a escuchar otros fragmentos que el gran público desconoce por completo. Hoy vamos a escuchar no solo los fragmentos o el fragmento más popular. 50 segundos de verdad que ponen los pelos de punta, terroríficos. Yo no sé qué es eso, lo que está ahí. Sé que produce una desazón tremenda. Que es un sonido maligno. Sea real, es decir, psicofónico, paranormal, o según piensan, seguro algunos, con toda su libertad, puede haber sido fruto de un fraude, de una operación. Esta noche queremos sacaros de dudas. Vamos a intentarlo. Pero es que hay otros fragmentos que superan en dramatismo a ese primero. Y yo creo que nunca en una emisora de radio a nivel nacional se ha escuchado esa tremenda sinfonía de dolor que se grabó en Madrid en 1985. Porque ahora sabemos algo más. Que la grabación era más vieja de lo que casi todo el mundo pensaba. 1985, un mes frío de noviembre. Una emisora. Entonces, Radio Fortaleza. El destino nos hizo trabajar después. Allí. Y de pronto Germán de Argumosa, el siempre recordado Germán de Argumosa, introductor de estos fenómenos en España, que llega a un grupo de jóvenes como invitado, cosa que dice mucho de Germán, pienso yo, no llega a una radio, pues, como las grandes emisoras nacionales, donde él ya participaba desde hacía años, sino que acude a la llamada de un grupo de jóvenes y esos jóvenes yo creo que palidecieron de inmediato al comprobar lo que Germán llevaba bajo el brazo. Germán llevaba una cinta. Se acabó de obtener la psicofonía del infierno. Y la única vez en la historia que se puso fue en ese programa. Ese programa se llamaba La Otra Frontera. Y también este programa, el nuestro, es un poco homenaje y recuerdo a tantos otros con gente muy entusiasta que ha conseguido cosas importantes. Como recuerdo, ¿por qué no escuchamos la cabecera, el inicio, aquel noviembre del 85, de ese programa de un grupo de muchachos que recibieron en aquel instante la mayor sorpresa de sus vidas? Viaje en el Tiempo. Radio Fortaleza. Noviembre 1985. La Cámara de 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 la 1 y 19 minutos, qué curiosa fusión, Milenio 3 y la otra frontera en Radio Fortaleza 1985, ahí estaba Ricardo Hernández, que sigue haciendo radio, por fortuna, que sigue enganchado al misterio, por fortuna, y que le he pedido encarecidamente que esta noche nos haga revivir aquella noche para ellos absolutamente irrepetible y mágica. Ricardo, bienvenido, gracias. Buenas noches, Ezequiel, muchas gracias por tu bienvenida y por este recuerdo tan bonito que nos estás ofreciendo. Porque ni en el más loco de vuestros sueños pensabais que podía ocurrir eso, ¿no? No, desde luego, en ese momento no. Para nosotros, Argumosa, imagínate, chavaritos de entre 18 y 24 años que teníamos en aquel entonces, Argumosa representaba algo muy importante para todos nosotros, pero lo último que podíamos esperarnos es que nos fuese a sorprender con aquello tan espeluznante, tan impresionante, y que hoy en día, 25 años después, se sigue considerando como la psicofonía más extraña, más larga y más espantosa de la historia. Oye, Ricardo, yo te conozco a ti hace 12, 13 años. Sí, más o menos. Yo doy fe de que ni Ricardo, ni Miguel Ángel, ni Edén, que nos acompañan aquí, jamás, quiero decirlo, han querido comercializar, han tenido un interés especial en difundir estos fragmentos, esta psicofonía, este compendio, porque tampoco nadie sabe todavía hoy, intentaremos sacar de dudas a la gente, cuántas psicofonías existen, qué duración tienen, qué es lo que cuentan, pero yo doy fe ahora mismo, aquí a la ONI 21 minutos, de que conozco a Ricardo hace tanto tiempo, jamás, es más, yo no sabía, hasta hace apenas 10 días, que ellos habían emitido por vez primera y única la psicofonía del infierno de Germán de Argumosa, de alguna forma. Así que puedo decir que no ha habido ningún tipo de interés crematístico, en absoluto, y que simplemente al enterarme de la historia, yo le pedí a Ricardo, hagamos justicia, hagamos un homenaje a esa radio que nada es casualidad, donde yo luego trabajé tanto con el compañero Lorenzo Fernández, en la misma emisora, en el mismo lugar, que es parte de mi vida también, hagamos un homenaje a esa radio que descubrió tantas cosas, y contemos lo que pasó. Pero claro, ¿cómo era, por ejemplo, para que muchos amigos se hagan una idea, no? Puedes contarlo tú mejor que yo, ¿cómo era aquella emisora? Para que también entendamos la imagen de Germán llegando allí, con esa cinta prodigiosa bajo el brazo, porque, ojo, es que acababa de ser grabada. Por eso lo que vamos a escuchar es interesantísimo, es que vamos a escuchar, no solo voces, fragmentos, vamos a escuchar a Germán contando todo el detalle de qué estaba pasando. ¿Cómo era esa emisora? Bueno, en eso casi, yo creo que la persona más indicada para ello es Miguel Ángel, que es el que acompañó al profesor a la emisora. Miguel Ángel Jiménez, lo tenemos aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Una curiosa simbiosis, ¿verdad?, esta noche de radio. Miguel Ángel, pues eso, llegas con Germán. Bueno, primero, ¿cómo lo conseguisteis? Porque es que era una emisora de barrio, una emisora comunitaria, que yo estoy, lo más orgulloso de mi vida es haber estado durante muchos años en muchas emisoras de este tipo, donde he aprendido casi todo lo que sé, pero suena raro, ¿verdad?, una figura del prestigio de Germán, y le convencéis para una noche fría de noviembre a acudir allí. Sí, tuvimos la gran suerte de contar con un colaborador que estuvo con nosotros solo unos meses, pero que en ese periodo conseguimos traer a Germán de Algumosa, traer a Juan García Tienza, entrevistar telefónicamente a Jiménez Orso, a Juan José Benítez, fueron unos meses maravillosos. Año 85, que esto todavía... Había una ebullición potente también, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, bueno, tuvimos esa gran suerte, y bueno, volviendo un poco al tema de cómo era la emisora, nosotros fuimos a buscar a don Germán a su casa, a la calle Castillo, lo trajimos ahí al barrio Hortaleza, y yo iba diciendo, madre mía, hemos cogido a una persona que tiene un porte totalmente aristocrático, y cómo va, en el momento que le vea una emisora, que es un local donde va a encontrar las típicas... Y hay que bajar aquellos peldaños. Lleno de cajas de huevos. Los carteles del Che Guevara y la Liga Comunista Revolucionaria, y este hombre aquí no encaja en absoluto, se va a dar media vuelta y va a salir corriendo porque va a decir, me han engañado. No, no, para nada. El hombre iba descubriendo aquello con una flema maravillosa, sin ningún tipo de gesto extraño, y bueno, y luego pues entró, se sentó, le dimos un micrófono, además esa noche estaba mal porque él estaba muy constipado, apenas podía hablar. ¿Iba con fiebre? Sí, sí, iba con fiebre, con una bufanda, casi con 40 de fiebre el hombre, pero fue a dar el micrófono y fue increíble. Se le fue a la carrasfera, empezó a hablar, se sintió muy cómodo, realmente, sabes cómo era Germán, el hombre daba conferencias cada vez que hablaba, y a partir de ahí se soltó y vimos una noche absolutamente maravillosa. Una noche que vamos a recordar, vamos a revivir, el tiempo no existe en la radio y se mantiene ahí. Antes una cosa importantísima, Karen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Vamos a abrir evidentemente las vías de contacto porque hoy sí que hay una pregunta rotunda y queremos hacer luego una especie de sondeo y veremos también cómo va cambiando ese sondeo y por supuesto hay una participación que hoy es, yo creo que es esencial también, ¿no? Interesa vuestra opinión, incluso me gustaría saber si alguien en aquel año 85, porque cuando estamos trabajando en emisoras tan pequeñas, tenemos la sensación, y eso lo sé muy bien, de que nos escuchará alguna gente realmente, bueno, pues qué bonito sería recibir hoy a amigos y amigas que quizá vivían en el barrio de Hortaleza y escucharon en vivo aquella grabación impresionante de la noche de la psicofonía del infierno. Tenemos esa encuesta, Iker, en IkerGimenez.com está el debate de la semana, que justo ahora, la 1 y 25, está 50-50%. Bueno, es que nunca ha pasado, 50-50. Nunca ha pasado, la pregunta es... Muestra de cómo está el patio con este tema. Psicofonía del infierno, fraude o verdad. Bueno, pues 50-50 estamos. Vamos a dar las vías de contacto. 27699, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, arroba cadenaser.com y también la web de la cadena SER. Sorteamos tres libros, que además nos ha mandado un oyente, un amigo suyo los ha publicado, y aquí lo sorteamos. Un viaje a través del espejo, una novela apasionante de Antonio Casa Midyuna. Bueno, pues ahí está. Buenas noches, Santiago Camacho. Buenas noches, Iker. Tienes ganas de escuchar, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, tantos años oyendo hablar de algo que no sabíamos si da mito o si da realidad, y por fin vamos a asomarnos un poquito más al resquicio de la puerta de esa historia que ha corrido de las mil formas que uno se puede imaginar como leyenda urbana incluso. Y bueno, la verdad es que es una noche, para mí, yo creo que para muchos oyentes, emocionante. Pues fíjate, Santi, compartamos esa emoción y que la sienta el público. Y me interesa mucho tu visto, que has escrito los grandes libros de leyendas urbanas en este país, que me cuentes. Luego Edén también ha investigado muchísimo hasta dónde ha llegado la leyenda urbana. Y nos va a contar cosas. Santi, lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde este mito o realidad de la psicofonía que mata y que se llevó por delante a un diplomático y que causaba casi daño psíquico escucharla? No creo que sea tanto, pero bueno, algunos lo mantienen, lo dicen. ¿Hasta dónde se ha llegado con esto? ¿De acuerdo? Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Recién llegados los dos de las parameras de Quintana Hortuño, Burgos. Otra noche de emoción. Otra noche, sí. Una noche que contaremos cuando llegue el momento, pero que en esta ocasión cederá el protagonismo a lo que tenemos que contar. Bueno, pues yo quiero que Santi, que Carmen, que Javier estén muy atentos porque hay fragmentos y cosas que ellos no han escuchado nunca. También Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero. La opinión de todos es importante. Si os parece... Bueno, Ricardo, una cosa antes de escuchar a Germán en aquel año 85, de escucharle una vez más, ¿no? ¿Cuándo os enteráis, Ricardo, Miguel Ángel, micrófonos abiertos, de que Germán trae algo que es especial? Porque precisamente, sondeando, Diego Marañón, Guillermo León, Ramón Álvarez, me han ayudado, ¿no?, a buscar cosas, fragmentos de Germán, de su vida en diferentes momentos. Germán llevaba ya bastantes años poniendo psicofonías y algunas, que hemos recordado aquí, eran ya clásicas. ¿Cuándo os deis cuenta de que sois los depositarios, de que de pronto Germán trae algo que jamás había puesto y jamás volvió a poner? Pues mira, Iker, en el momento en que él dice que trae una psicofonía que dura 10 minutos, y no es que digas, es una grabación que se dejó la cinta 10 minutos y sale una psicofonía, no. Es que la psicofonía en sí, la grabación, la inserción psicofónica, dura la friolera de 10 minutos. En ese momento todos nos miramos y decimos, ¿ha dicho bien? ¿Está con fiebre el hombre? ¿Se habrá equivocado? Pues no, duraba 10 minutos. Y en ese momento es cuando empezamos a pensar que aquello evidentemente era algo fuera de serie. Pero es que después, conforme él pulsó la tecla y empezó a reproducir aquello, mira. ¿Cómo nos quedamos? Hay un fragmento que luego pondremos donde se puede escuchar la voz de Luis Illana, el otro miembro de Otra Frontera que no ha podido estar esta noche con nosotros, donde puedes ver en su tono de voz cómo estaba de afectado. Lo entiendo perfectamente. Y como describía, como estábamos los allí presentes. Bueno, vamos a hacer una cosa, compañeros. ¿Os parece? 1 y 28. Vamos a escuchar, es un fragmento de casi 3 minutos, pero desde luego también el tiempo relativo con Germán de Argumosa. Estamos escuchando algo que yo no había oído jamás. Se me pone, lo digo muchas veces, pero la carne de gallina. Y cuando lo estaba observando, ¿no? En las gráficas y las ondas del ordenador, en el estudio paralelo que tenemos para ir sacando los cortes, y estaba con estos compañeros de la otra frontera, es que yo soy muy entusiasta, ¿de acuerdo? Pero es que sentía que estaba escuchando por vez primera, yo, yo, y seguro que mucha gente a nivel nacional, un momento mítico, ¿no? Germán, con fiebre, con su bufanda, en ese ambiente tan especial, que no es una gran radio, que es una radio pequeña, trae un regalo. Acaba de grabarse esa psicofonía. Porque un detalle más, Miguel Ángel, aunque sean titulares, la psicofonía se acababa de grabar hacía muy poco tiempo. Yo creo que eran dos semanas aproximadamente. Dijo él que dos semanas. Hacía un par de semanas. Este es Germán, en la otra frontera, Radio Fortaleza, 1985, en lo que es el inicio de un auténtico mito, la psicofonía que mata. Lo que ustedes van a escuchar, dentro de breves momentos, es una grabación, como yo dije al principio, que se obtuvo hace pocos días, en un chalé, de una urbanización madrileña. Es una casa grande, techos muy altos, amplio jardín, dos plantas. No es antigua, pero tampoco es de ayer. Hacía tiempo, que los dueños, amigos míos, me venían diciendo, oye Germán, cómo nos gustaría, hacer, alguna experiencia psicofónica. Y hacer alguna experiencia psicofónica, concretamente, en una de las habitaciones, de esta casa. y más concretamente, en la biblioteca. La biblioteca se encuentra, según se entra, a la izquierda, y el cuarto de estar, en donde esperamos la grabación, se halla bastante distante. Esto es muy importante, bastante distante, que al andar por una escalera de muchos peldaños. Pues bien, siempre me resistía, porque siempre me resisto, a que se tome esto como un juego de sociedad. Es algo mucho más serio. Pero en aquella ocasión, cuando me volvieron a insistir, cuando me volvieron a hablar de ello, hubo algo, que me hizo prestar atención. El testimonio de tres personas, que sin conocimiento entre ellas, le habían dicho a los propietarios de la casa, que no se sentían bien cuando estaban en esa habitación, en la biblioteca. En las demás piezas del inmueble, sí, pero en la biblioteca, no. Entonces ya esto, hizo que le prestara cierta atención. Pues muy bien, les dije el otro día, vamos a hacer esa experiencia psicofónica. Se les precintó una cinta delante de todos. Hay el testimonio de nueve personas. Eran las tres de la madrugada. Habíamos esperado precisamente a esa hora para un mayor silencio. No se oía absolutamente nada. Bajamos desde el primer piso. 1 y 33 minutos, Germán de Argumosa poniéndonos a todos en situación de forma magistral con esa oratoria. Escuchaban Ricardo, Miguel Ángel y Luis y Yana. Estaban ahí, mirando al profesor. Aquí ya tenemos algunos elementos que contrastan con muchas de las leyendas que han ido surgiendo. Yo personalmente no sabía esto. Una casa concreta, ni vieja ni muy antigua. No sé qué podemos contar, que llegasteis a descubrir. Una biblioteca. Esto ya me llama poderosamente la atención y los amigos imagino que también. No tenía la más remota idea de que en un lugar como una biblioteca, quizá tan poco relacionado con el tema macabro, se obtiene una psicofonía de este tipo. Qué curioso que estos detalles después se silenciaran en las sucesivas versiones del propio Germán, cuando él narraba todo esto en sus conferencias o en intervenciones en otros programas de radio donde nunca quiso emitir esa psicofonía al completo, sino algún fragmento suelto. Uno, siempre uno. no diera nunca estos detalles. O sea, que fue porque le pillasteis fresco aquella noche en aquel programa y se sentiró un poco con vosotros. O porque se acabó de realizar justo en ese momento, ¿no? Justo en ese instante. Porque todavía estaba impactado, ¿no? Por esas grabaciones y lo que quieres es contar todo lo que ha pasado para liberarte un poco, que a muchos nos ha pasado. Ahora viene otro fragmento, y esto es muy importante lo que dice Carmen, yo creo que es clave. Miguel Ángel, Ricardo, estaba tan impresionado que estaba soltando toda la información que luego con el tiempo se ha ido perdiendo, ¿no? Sí, pero aún así él en todo momento mantuvo, nosotros creemos, su rigor en el sentido de no difundir datos que pudieran hacer, por ejemplo, que se identificase la casa. ¿Por qué tenía ese tema, Ricardo? Hombre, pienso que es lógico, ¿no? Tú imagínate una psicofonía de esta magnitud que en ese momento ya lo era, ya se había convertido en la psicofonía más importante de la historia y aún no hay 25 años después lo sigue siendo. Tú imagínate que esto de repente se difunde y se dice esto lo he obtenido en tal casa. automáticamente esa casa se hubiera llenado de toda clase de gente que hubiera ido allí de todo tipo. Algunos a investigar seriamente, otros a vacilar, a fastidiar o simples curiosos. O sea que tenemos datos muy interesantes, Ricardo y Miguel Ángel, de que hacia octubre del año 85, que eso yo tampoco lo sabía, yo siempre pensé que era de principios de los 90 y yo lo he llegado a decir en programas de radio porque es lo que a mí yo creo que me llegó a contar Germán en su día o por las mil historias que ya circulaban. Pero octubre 85 más o menos sería la fecha de esta grabación. Correcto. Correcto. Yo sí quiero incidir en lo que ha dicho Iker a los oyentes. Presta mucha atención a estos cortes porque vais a ver el testimonio de la persona que grabó la psicofonía solo dos semanas después de haber obtenido. Todo lo que se haya podido hablar o leer después de aquellos años después tiene para mí menos valor. Realmente ese testimonio de 15 días después es súper importante. Y con esa fiebre que le da todo un tinte de impresión quién sabe si Germán estaba yo no voy a decir enfermo por la psicofonía ni mucho menos y luego aclararemos la psicofonía que mata porque es verdad me decía Ricardo es que la psicofonía no mata es como si supiera o supiese algo que iba a ocurrir después pero la psicofonía en sí no mata. Ahora cuando vayamos entrando en materia y escuchando sonido nos vamos a dar cuenta que es algo absolutamente terrible y hay que hacerlo Carmen hay que advertir yo no soy Germán de Argumosa ni mucho menos ya se ve la diferencia evidente pero yo quiero decir que hay mucha gente que sé que escucha el programa a solas y evidentemente una noche como hoy y no necesitamos no hacemos esto para que la gente se quede es verdad que puede afectar a la gente es cierto que esta psicofonía y luego contar una anécdota yo he pasado una de las noches de más miedo en mi vida o por lo menos en los últimos años pues ante ayer Javier Sierra lo sabe bien porque luego lo contaré pero yo he escuchado los diez minutos seguidos gracias a a Ricardo a Edén a Miguel Ángel que me que me dejaron escucharla entera ahora no entiendo muchas cosas que se han dicho y es terrible es terrible y puede afectar a la gente por eso nosotros vamos a ir poniendo fragmentos ¿qué ocurre? que yo entiendo que hay mucha gente muy impresionable es hasta aconsejable en algún caso que se escuche pues hoy hay medios en otro día de día porque de verdad es tremendo vamos a seguir escuchando a Germán y ahora continuamos una señora que nos acompañaba hizo la introducción pidió que se efectuaran grabaciones en la cinta dijimos que iban a ser diez minutos los que íbamos a esperar y todos subimos otra vez al cuarto de estar bajamos después del tiempo fijado y nos encontramos con lo que ustedes van a oír entre esos ruidos entre esos lamentos entre esos quejidos a las tres de la madrugada en un silencio total y absoluto hay también voces hay voces hay expresiones algunas terribles tan terribles que no se las voy a decir a ustedes entre otras cosas porque son sumamente groseras se trata por tanto no sólo de no querer que ustedes sientan temor sino también de una cuestión estética pues bien ahora es cuando vamos a poner esa cinta que dura diez minutos y nuevamente les recomiendo si usted es hipersensible cierre el aparato de radio ocurría en radio fortaleza programa la otra frontera noviembre 1985 hace 25 años yo sé que esto es difícil pero os pediría en un titular en una frase Ricardo me dijo una hace un par de días escuchando la psicofonía íntegra que a mí me me dejó muy muy tocado a qué te suena esta grabación que vamos a escuchar en pequeñas porciones y que yo creo que el gran público jamás ha escuchado porque siempre se emitía el primer corte que vamos a emitir son unos 50 segundos y que ya de por sí es tremendo qué oyes tú Ricardo aunque luego debatiremos largo y tendido en esta psicofonía a ti qué te expresa qué sientes a dónde te retrotrae todos estos sonidos bueno con el tema de los sonidos pasa un poco lo mismo que ocurre con las paridolias las imágenes pero agravado porque el sonido digamos que evoca más cosas y en un momento dado puedes divagar yo te voy a decir que a tu pregunta responderé lo que a mí me sugirió en aquel momento yo en aquel momento pensé que lo que estaba escuchando eran sonidos mezclados de diferentes episodios sucedidos en una cámara de torturas Miguel Ángel algo similar yo pensé como era como si el profesor con esta psicofonía hubiera abierto una puerta a un lugar donde la gente sufría donde se escuchaban lamentos donde se proferían amenazas era como haber metido la cabeza en un sitio que está ahí que es una realidad paralela y que realmente te rodea y está llena de cosas espeluznantes vamos a escuchar vamos a escuchar ahora mismo esa grabación esa porción que Germán sí que hizo pública en alguna ocasión aunque él luego lo contaremos se arrepintió o llegó a pensar que la psicofonía podía provocar efectos negativos porque ya en algunos de los integrantes de aquel comité vamos a decirlo así de investigación en aquella casa empezaron a ocurrir cosas eso lo sabe Ricardo lo sabe Miguel Ángel lo contaremos empezaba a ocurrir cosas con el efecto propio de esa voz y quizá eso a Germán le hizo recapacitar y recapitular volvemos a poner esta grabación se oye en campanas se oye en gritos se oye en voces se oye en lamentos son 50 segundos de la psicofonía yo creo ya sin duda más célebre de la historia por lo menos en España escuchad si se oye ¡Gracias! Resumir todo este ambiente es difícil, es complicado, es un lecho sonoro, esos golpes yo puedo decirlo ahora, porque gracias a ellos yo he escuchado algo que he llegado a pensar que es verdad, que podía tratarse de un mito, que solo había una porción, es que no lo sé, pero cuando me puse aquellos cascos y escuché los 10 minutos, podemos decir que prácticamente los 10 minutos tienen este lecho sonoro, se puede decir, es decir, esos golpes no dejan en ningún instante de estar presentes, hay una primera clave, compañeros, los golpes, y podéis intervenir en cualquier momento los que ya como oyentes, como era yo hasta hace dos días, vamos asimilando información, yo no sé si hay baldes, me suena pozal metálico, me suena algo que están golpeando y repiqueteando todo el tiempo, esto ya hace que esta voz sea distinta a todas las psicofonías que yo he escuchado, con lo cual también la hace impresionante y la hace sospechosa, hay que decirlo, no se parece a nada. Ricardo, los 10 minutos, esta es la banda sonora prácticamente. Sí, con altibajos, con cambios, yo lo que sí observo es que los golpes que la gente atribuye a campanas, que yo digo que no son todo campanas, que también hay golpes de, en mi opinión, martillos sobre yunque o sobre metal o sobre algún tipo de elemento metálico, hacen como una especie de separación entre esos episodios que antes mencionaba, es decir, no estamos asistiendo a una psicofonía que está narrando un hecho, sino que, en mi opinión, estamos asistiendo a 10 minutos de grabación de varias cosas sucedidas, y esos golpes de campana, de metal, de lo que queramos, parece que producen esa separación, porque entre golpes y golpes, o entre secuencias de esos golpes, es cuando se produce la mayor incidencia de gritos, de lamentos, de quejidos, y sin embargo, cuando esos lamentos y quejidos disminuyen, es cuando vuelven a aparecer los golpes de metal, de campana, de lo que sea. Vamos a hacer una cosa, Carmen, repetimos 10 de contacto, porque me interesa mucho luego ir revisando lo que tenemos tiempo, yo creo que el tema merece la pena, luego tenemos una historia asombrosa sobre el Papa. El Papa hay una profecía, una postal, un misterio en Galicia, una historia digna de novela, como digo muchas veces, que sobre todo Carmen y Javier han removido ahora para contarnos datos asombrosos. Ahora que el Papa está en España, parece que Ratzinger hizo un poco de profeta, y se adelantó al tiempo, pero luego lo contaremos. Opinión del público, de nuestros amigos y amigas de Milenio 3, porque puede ser muy interesante ver que escuchan muchos jóvenes que estoy seguro que ni siquiera han escuchado este fragmento, y qué pozo les deja a ellos. ¿Qué escuchan a primera vista, casi podríamos decir? Vamos a repetir las vías de contacto, 27699, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, Milenio3 con número arroba cadenaser.com y www.cadenaser.com para que dejéis vuestros mensajes, segundo a segundo, que estamos subiendo. Y hay gente opinando, Iker, hay algunos que dicen que parecen jabalís. ¿Jabalís? Y comiéndose a otro animal. Madre mía. Bueno, pues eso también es curioso. Te digo, la encuesta por el momento va ganando por muy poquito, que la psicofonía del infierno es verdadera. Muy bien. Preparaos amigos, 1 y 46 minutos. Vais a escuchar otra porción, absolutamente desconocida para el gran público. Yo no lo había escuchado. Haciendo un programa homenaje, reuniéndose los amigos aquí presentes 25 años después, tuvieron a bien para limar asperezas o demostrar que esta psicofonía que se llevó a decir, hay que decirlo también, que no existía o que pusieron otros fragmentos. Luego comentaremos por qué ellos no han emitido los 10 minutos seguidos porque Germán lo pidió así. Luego andaremos en eso. Pero si os parece, vamos con uno de esos fragmentos que yo diría un poco inéditos para el gran público y que nunca se han emitido en una radio a nivel nacional, porque ellos sí lo hicieron en esta reunión en forma podcast, pero que prácticamente se escuchan de nuevo, porque son sonidos distintos, de diferentes momentos. Son unos 30 segundos. ¿Estáis dispuestos, compañeros? Hay otras voces, hay otros lamentos, hay directamente sonidos, yo no sé si de torturados, que dicen ¡ay! ¿Verdad? Hay esos golpes como de yunque o de campanas más finas, como decía Ricardo Hernández, que parece que cortan episodios. Escuchamos. Estoy viendo la cara sobre todo de Santiago. Camacho, Camacho. Pues muy impresionado, ¿no? Pues sí, la verdad es que esos quejidos son absolutamente espeluznantes. Se oye, como muy bien decíais, el sonido de algo que parece el golpear de hierro sobre hierro, de una fragua, de algo por el estilo. Y sobre todo, hay una cosa que, de las miles de hipótesis y de especulaciones que se han hecho sobre esto, una de ellas era que Germán había sido víctima de una broma. Es absolutamente imposible que estando en la misma casa, alguien pudiera montar delante de un micrófono semejante espectáculo sonoro sin que el propio Germán lo escuchase, por muy alejado que estuviera en otra habitación. Desde luego, eso ya lo podemos descartar de inicio. Vamos a hacer una cosa, porque los segundos pasan rapidísimos. Es probable que el público no esté entrenado. Escuchamos de nuevo ese fragmento, ¿no? ¿Podemos recuperarlo? Prácticamente ese medio minuto, de esas otras partes de la psicofonía célebre del infierno. Nosotros en cascos estamos escuchando muy bien, también hay que decirlo. Y la pureza de sonido que entra en nuestros oídos como un chorro puede hacernos contemplar matices diferentes. Pero es que los ais son clarísimos. La sensación de voces muy tristes, pero casi humanas, estremecen. Y luego esos golpes, que como dice Santiago Camacho, eso no se pudo reproducir allí sin que Germán no se diera cuenta. Vamos a saber algo más, después de volver a escuchar, sobre dónde estaba Germán. Porque se ha llegado a contar que Germán no graba esta psicofonía. Hay que decirlo. Yo he tenido mis dudas, he llegado a pensar, debido a corrientes que han pensado eso, que Germán recibió ese material. Por lo que estamos escuchando, parece que no. Noel, la ponemos de nuevo. Miguel Ángel, Germán de Argumosa estaba allí, grabando la psicofonía. Efectivamente, él ha matizado, que fue una mujer la que hizo la invocación a que se grabara algo. Pero él sí, con los nueve personas estaban en el salón que él comentó, que estaba en los altos de la casa y lejos de la biblioteca. Ricardo, cuando Germán os va dando paso a la psicofonía en Radio Fortaleza, o escuchándola, ¿cómo es su expresión y cómo es la vuestra? ¿Qué se produce en aquel estudio de radio? Bueno, te puedo decir que sabes cómo él era cuidadoso con su psicofonía. Él trajo su Wallman, su cassette, puso su cassette a reproducir junto al micrófono. O sea, que ni siquiera es un sonido directo. O sea, que era más impresionante todavía. Efectivamente, por eso mucha gente que busca en esta psicofonía que está grabada, que nosotros emitimos, tiene que considerar que lo que está oyendo es el resultado de grabar en un cassette la emisión que salía por antena, que a su vez salía de un micrófono que reproducía lo que salía de un Wallman. Con lo cual, va a escuchar posibles acoples del Wallman sobre el micrófono y va a escuchar el sonido, el zumbido típico constante del motor del Wallman. Con lo cual, no es la psicofonía, o no es el material adecuado para analizar. Si alguien quiere analizar esto desde un punto de vista profesional, tendría que contar con la grabación original. Esa es la única que se podría analizar. Por cierto, que Ricardo es técnico de sonido, también hay que decirlo. Y hay una cosa también que es interesante y curiosa. La psicofonía y estas voces, este tremendo sonido alto, inusualmente alto, entra casi desde el principio de la grabación. No hay un increscendo, sino que es como si nada más poner la cinta o no. Os pregunto, ¿esto entra como un meteoro sonoro? Él puso la parte... Nosotros no escuchamos las voces iniciales. Él nos dijo que había unas voces iniciales y él lo que nos puso es a partir del momento en que se produce la inserción. Pero si dice que dejó grabando diez minutos, como él dice en la narración que hemos escuchado anteriormente, y esta psicofonía dura diez minutos, pues realmente poco lugar hay. Prácticamente, el dejar el cassette, hacer la pregunta, salir de la estancia y en ese momento empezar los ruidos y las voces. Igual que al final, los ruidos y las voces se producen de forma constante hasta el momento en que se oyen los pasos acercándose de la gente que fue a recoger el magnetófono. Vamos con unos fragmentos, parece. Es increíble además el registro diferencial de voces. Ahora vamos a escuchar algo totalmente distinto. En un momento de la grabación aparece como un alarido, yo diría casi como un rugido, que arrasa una parte de la grabación y luego otra serie de sonidos metálicos diferentes. Y os preguntaré, no hay una sola voz, como también se ha dicho, que impreca, que dice, que... Sino que hay como muy distintas voces masculinas, femeninas, ancianas... Y luego hablaremos, Edén, que parece que incluso hablan en otros idiomas. Vamos a escuchar. Otro fragmento, caras aquí en el estudio, entre los escuchantes... Es realmente atípica, ¿eh? Quiero decir que quizá lo que más llama la atención de lo que llevamos escuchado y creo que todavía nos queda bastante por escuchar, por un lado es la duración, es decir... Son fragmentos increíbles de medio minuto. Pero que haya una psicofonía de diez minutos es realmente muy, muy atípico. Quizá en España el único precedente, y ahora veremos las enormes diferencias que hay, son las psicofonías que graba Carlos Bogdánich en Belchite. Pero en ningún caso, Javi, con voces, claro. No, no, en ningún caso con voces, pero digo por duración. Sonidos. Por sonidos y la permanencia de los sonidos. Y la otra característica que a mí me llama mucho la atención es la riqueza acústica de la psicofonía. Es decir, hay muchos sonidos, ¿no? Hay un solo sonido, no es una voz susurrante, no es un timbre que se escucha a lo lejos, sino que es una concentración, es una sinfonía de ambiente. Realmente da la sensación de que se está captando un ambiente y no una voz pegada al micrófono susurrando un grito, un mensaje o algo así, ¿no? Y eso lo hace realmente muy, muy llamativo. ¿Y qué opinan los oyentes? Que han ido recibiendo esta información y que queremos saber también, ¿no? ¿Cómo la están interpretando? Pues mira, Luis Cambra nos dice desde Valencia, a mí me suenan los sonidos de interrogatorios con torturas, como tantas veces hemos visto en las películas, que está en la cama escuchándolo y que, bueno, que lo está pasando un poco mal. Jorge, que nos felicita por el programa y dice que tanto la psicofonía, respecto a la psicofonía, si realmente fue un montaje, ¿qué sentido tiene no llevarlo por todos los lados? Un montaje se hace para sacarle provecho de alguna forma, principalmente económico, a mi entender. Las psicofonías que he escuchado anteriormente no tienen nada que ver con esta. Creo firmemente que se trata de un fraude enorme. Parece que hubiera varias personas haciendo todo tipo de ruidos. Nos dicen desde Tenerife, Cristo. La energía ni se destruye ni se crea, se transforma. El sonido no son sino ondas electromagnéticas que se mueven en un medio y deduzco que los sonidos metálicos son obras realizadas en la casa. Nos lo comentaba Puma. Parecen campanas o cadenas, como una mutilación o masacre. Saludos desde Chile, Felipe Sepúlveda. Sebas desde Jaén, tremendo programa esta noche. Estoy con los cascos, metido en la cama, en la oscuridad y ya no sé dónde meterme. Es una psicofonía ya clásica que sigue dando mucho que pensar. Tiene algo que siempre estremece. A las malas os escucho con el podcast A Pleno Sol. Un saludo. Vamos a hacer una cosa. Como la gente, el público estará recibiendo esos fragmentos nuevos, vamos a decirlo así, que asimilen también porque muchos seguro ya conocían el primero que hemos puesto, el de la campana, el que no deja de ser impresionante. Y la segunda ahora, tranquilos amigos, que hay mucha más información, muchos más fragmentos, elementos muy importantes en este homenaje que estamos haciendo no solo en la psicofonía sino a un tiempo de radio y una forma de hacer radio, que es algo más explicando más cosas. Por ejemplo, los pasos y cómo todo este sonido va cayendo respecto al momento en que recogen y paran la cinta. Ahora bien, ha salido la palabra fraude y se ha hablado de fraude e incluso nosotros hemos hecho pesquisas para saber si se relacionó, hay que decirlo a las claras y aquí lo vamos a contar, a personas del equipo de medianoche, por ejemplo, especulando con quién podía haber hecho un fraude. Aquí ha estado Miguel Ángel Molcholi, yo he preguntado y consultado y me ha dado su permiso Mariano Revilla para contar cosas porque es verdad que el equipo de medianoche hizo grabaciones de sonidos. Hay amigos investigadores que han pensado que investigando, que buena lidia yo creo, podía ser todo eso. Yo después de escuchar la psicofonía personalmente me cabían pocas dudas, ya no me cabe ninguna. Esa no es la fuente, pero lo debatiremos. Una cosa más, Ricardo, importante. Germán, aunque nos adelantemos un poco, días después os dice que no hay que emitir esta psicofonía. ¿Por qué? No nos dice exactamente eso. Vamos a ver, es que… ¿O qué hay que tener cuidado con ella? Hay que puntualizar. Simplemente él dejó de ponerla. Al poco de traerla a nuestra emisora y de emitirla por nuestra antena, él dejó de emitirla. Y nosotros, veo que no hay mucho tiempo, así que no me enrollo, nosotros lo que hicimos fue seguir sus propios deseos, pero no de una forma explícita, no es que nos dijera por favor no lo emitáis, sino simplemente él manifestó públicamente en otros medios, en una conferencia a la cual compartimos también mesa con él, un tiempo después, Miguel Ángel se acordará exactamente de cuándo fue. Bueno, él dejó de poner esta psicofonía por dos razones. Primero, porque le parecía demasiado fuerte para la mentalidad preparada de la audiencia, porque hay gente muy preparada para ello, pero hay otra gente que no y que se puede ver afectada. Y segundo, porque al haber, digamos, premoniciones en estas psicofonías y haber muerto de resultado de estas premoniciones, una persona le pareció que el respeto a esta persona era no volver a tocar esta. Perfecto resumen. Ahora las noticias y después continuamos. Dos y siete minutos. Creo que tenemos además todos la voz un poco tomada y no sé bien por qué, no nos dais cuenta, yo por lo menos me noto con la voz un poco ronca. El ambiente yo creo que se ha hecho un poco denso, incluso escuchando toda esta historia de la psicofonía, que es verdad que impresiona, que está ahí e incluso dentro de nuestro propio equipo fuera ha habido un debate que espero que se traslade a los micrófonos. Hay muchas aristas en esta historia, seguramente muchos veranaristas a favor, otros en contra. Ocurrió hace 25 años en la otra frontera, en Radio Fortaleza, una pequeña emisora del norte de Madrid, Barrio de Leza, en la UBA, y Germán llega con fiebre y con una sorpresa increíble, esa psicofonía de diez minutos. Un detalle más, Ricardo Hernández, que está aquí junto a Miguel Ángel Jiménez y como miembros de aquel primigenio equipo del año 85, es que no había solo esta voz, no existía solo esta psicofonía. Si cabe más absurdo, porque contradice todas las normas y leyes de lo que sabemos, que yo creo que es poco, de las psicofonías, no solo era una de diez minutos, sino que había otra, que no pudisteis escuchar en aquel momento. Efectivamente, el profesor nos vino con una cinta de bobina abierta, nos la mostró y nos dijo, esta es la más larga, esta es más interesante, esta fue obtenida unos días después a raíz del primer positivo de la anterior. ¿En el mismo lugar? Sí, sí, en el mismo lugar. Volvió a la semana siguiente, Miguel Ángel me parece que nos dijo. Creo que sí. Unos días después. Pero claro, Radio Fortaleza ya hemos mencionado antes, que era una radio de barrio, pequeñita, con medios, sin medios, mejor dicho, y no teníamos un manetofón de bobina abierta para poder reproducir la cinta y por esa razón nos quedamos sin poder emitir la de los veinte minutos. Pero él traía las dos, la de los diez, es decir, la primera que obtuvo y la de los veinte minutos, que fue a los pocos días después, a raíz del positivo, él volvió para obtener más resultados, para ver si obtenía lo mismo, como así fue. Seguimos, por tanto, Ricardo, en la investigación. Vamos a dar toda la información y luego ampliaremos el debate a ver qué opináis y qué opina el público, por supuesto. Otro fragmento, otro fragmento diferente de esos momentos de grabación y luego escucharemos otro, o sea, una porción de audio para que veamos también lo insólito de cómo todo esto se entrelaza y que es un continuum de alguna forma. No hay un momento en el que se haga el silencio en la psicofonía, no hay un respiro, es todo el rato esos sonidos. Santiago Camacho ha mencionado la palabra fragua, le ha venido a la mente la palabra fragua, es curioso, golpes pesados de hierro, otros más ligeros, fragmento y yo escuchándolo, yo no sé, me puedo equivocar, intuía eso del agua, quizá, luego me lo contáis, voces de un agonizante. Esto podría llamarse los lamentos del agonizante, porque es eso, otro fragmento donde alguien desde luego sufre. ¿Qué naturaleza tiene esta voz? ¿Por qué Germán luego se impresionó tanto y casi recomendó durante años no escucharla, no emitirla, aunque él, hay que decirlo, seguía poniendo el fragmento más célebre o el único conocido a nivel popular, esa grabación de 50 segundos. Esto es medio minuto más y yo lo he llamado así, un poco los lamentos del agonizante, a ver qué escuchéis vosotros. No hay un momento, ahora lo repetiremos Noel, que en el trasfondo, y quiero escucharlo, de nuevo, es un fragmento un poco más breve, de unos 20 segundos. Con los cascos yo lo estoy escuchando y sé que igual pido un esfuerzo extra y que a veces esto es contradictorio porque muchas personas no pueden escucharlo con esta nitidez que ahora nos llega a nosotros. Incluso cuando se escucha por internet, yo siempre lo digo, es verdad que es muy importante el medio, pero por internet con la compresión es que no es el mismo programa. Bueno, la información, pero ni las músicas suenan igual, ni los sonidos suenan igual. Y yo estaba escuchando de fondo, os hablo de fondo, por debajo de ese lecho de voces o de respiraciones guturales o de sensación de dolor, hasta, yo no sé si unas niñas o sonidos como de niñas. Yo escucho un nombre. ¿Un nombre? Un nombre de mujer. Ahora me lo dices. Igual. Escuchamos. Dos y doce minutos, sensaciones especiales en este programa tan diferente. Hay una imagen que me ha parecido muy bonita ahora mismo. Estaba mirando a mis compañeros, mis admirados, Santiago Camacho y Javier Sierra, y los dos, y no hay ninguna norma escrita, estaban con los ojos cerrados, con el gesto de estar profundizando. Y en fin, como mis compañeros se toman las cosas, sea lo que sean estas cosas, y a mí esto me emociona especialmente, tengo que decirlo, ¿no? Aquí, con solo la luz del flexo, a oscuras todos, y Santi y Javi, los dos con la mirada oculta y sintiendo esto. Y yo no sé, ¿qué sentís? Mira, yo quisiera hacer una llamada a través de los micrófonos de Cadena SER. Sé que esto llega a mucha gente y que pueden estar escuchándonos. Si alguna de las nueve personas que estuvo aquel día en la casa con Germán de Argumosa escucha por casualidad este programa, por favor, que se ponga en contacto con el equipo de Milenio III. Lo digo por lo siguiente, han pasado 25 años, el tiempo suficiente como para poder arrojar algo más de luz con testigos directos. Lo que nos falta en este asunto es precisamente el testimonio de las personas que estuvieron cerca de esa grabadora el día de octubre de 1985 en el que se obtuvo esto. Sí, señor. Y eso es lo que nos puede dar la clave de este asunto. Repetimos bien de contacto. Mensaje en una botella. Javier Sierra. 27699, palabra clave, Milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número arroba cadenaser.com o también nos pueden dejar su mensaje en www.cadenaser.com. No soy la única que ha escuchado el mismo nombre en esa grabación porque ya los oyentes nos lo apuntan en las vías de contacto. No, no, no me lo digas. Espera un momento. Es que, ¿escucháis algún nombre en esta zona? Yo ahora mismo no sabría decirte. Vale, perfecto, porque es interesante. Eso pasa con los medios de hoy en día. Y es muy interesante esta experiencia, compañeros, porque cientos de miles de amigos están escuchando algo y están opinando en tiempo real. Por lo tanto, puede que sean solo datos espurios, pero también puede que nos den informaciones que nosotros no alcanzamos. Una cosa más, Miguel Ángel. Por lo tanto, hay que decirlo. Ricardo, Miguel Ángel, ¿no tenemos más datos? Esta es la realidad. Y si tenéis más datos y no queréis contarlo, cuidado que este es un tema delicado, estéis en pleno derecho. Pero me gustaría saber si sí o si no. ¿De qué personas había ahí, además de Germán de Argumosa? Ningún datos. La verdad es que ahí fue muy prudente. Únicamente habló del lugar, sin especificar la dirección, únicamente cómo era el lugar. En ningún momento entró a hablar de quién era esa gente. Fue muy prudente. Hay que decir también, que quizá los oyentes no lo sepan, o algunos oyentes no lo sepan, que no le podemos preguntar a Germán de Argumosa. Germán de Argumosa falleció hace casi exactamente tres años, el 3 de noviembre de 2007, a los 87 años de edad, llevándose el secreto de esta grabación a la tumba. Sí, porque nunca quiso contar la gente que estaba ahí. Exacto. O sea, él protege, pero eso Germán lo hacía casi siempre. Yo puedo dar fe de que protegía, porque Germán no era tampoco un... Era divulgador, pero en cierto aspecto, pero protegía muy bien sus fuentes, porque hay que decirlo, estaba muy bien relacionado en la aristocracia española y tenía acceso, como pasa en ocasiones, yo voy a decirlo, yo creo que a las más altas esferas del Estado. Y en muchas de esas reuniones había un compromiso tácito de no dar la información. Por eso preguntaba a Ricardo y a Miguel Ángel si saben, con un sí o un no, pero no tenemos más identidades, tenemos así la palabra rotunda de Germán que yo creo que era un hombre de honor, de que él estaba allí haciendo la grabación. Porque otra teoría es, ¿pudieron haber engañado a Germán en el caso de haber sido esto un fraude? Darle gato por liebre, bueno, pues también hay que ponerlo ahí. Ahora te pido la explicación, Santi, el nombre, Carmen. Lo tienes aquí, yo lo había escrito mientras he escuchado la psicofonía. Felisa. Felisa. Y lo que escuchan los oyentes, voy a ponerlo porque es muy parecido, Elisa. Dice una voz algo así como Elisa. Vamos, realmente es increíble, qué miedo escuchar esas cosas a estas horas. Nos lo decía Sirius. También nos dice que en la última parte parece escucharse algo así como Elisabeth. Todas tienden a Elisa, Elisabeth, Felisa, algo así. Vamos a ver si nos la puede poner Noel otra vez y la oímos. Vamos allá. Gran parte del público o por lo menos muchas personas que de repente captan un nombre, yo de verdad que no, Elisa o Felisa en esta grabación. Yo acabo de escuchar, sí, ahora sí, claro, el nombre en un momento dado, pero hay un chillido de una niña de fondo, lo habéis escuchado, que es absolutamente terrorífico. Es un latigazo acústico, un verdadero latigazo acústico este fragmento. Seguimos, seguimos y luego ampliamos porque también con Edén Garrido ampliaremos cuestiones de hasta dónde ha llegado todo esto, ¿no? Hasta dónde ha llegado todo esto. De verdad que ahora, yo no sé si le ha puesto Noel a mayor intensidad porque es que el sonido, claro, se va habituando el oído, ¿no? El chillido de la niña que aparece ahí entremezclado. Yo tenía mis apuntes en este cuarto fragmento, algo así como, vamos a ver, porque he hecho el esfuerzo, que no lo hago casi nunca, de anotar algunas cosas y las tengo aquí. Cuarto fragmento, golpes, vuelve a sonar la campana y hay una frase, una voz diferente. Luego, si queréis, compañeros, intentamos establecer qué tipos de voces aparecen a lo largo de esta eterna psicofonía. Es una voz como de un anciano, Ricardo, y dice un insulto. Eso es lo que nosotros queremos entender, aunque parece que hay otras personas que lo interpretan de otra forma. Bueno, vamos a escucharlo, lo escucharemos desde si queréis, interpretamos todo esto y en la tipología de voces que aparecen en esta grabación damos la opción, sin decir qué se dice, al público. Otro fragmento, compañeros, y duro, agresivo, desde luego el tono que respira esto no es como otras psicofonías un poco perdidas en el éter, no, esto es una sinfonía natural, paranormal o fraudulenta, yo no lo sé, me gustaría creer, ¿no?, que es la conexión con el misterio, pero es crudísimo. Golpes, campanas, la fragua de nuevo y al final una voz quejumbrosa, una voz como de anciano, que aparece en otros momentos, que insulta o que dice algo. Golpes, campanas, la fragua de nuevo y al final una voz como de anciano, puta, puta, la palabra así de clara, son cuatro letras, pero yo ahí, fíjate que tú ya sabes que yo soy muy... Es interesante porque ellos no lo habían escuchado y de inmediato no ha habido la menor duda. Yo suelo ser muy cauto, pero esta noche me voy a dejar llevar un poco por la magia de esta grabación y por la cierta subjetividad, mi impresión personal, yo, como impresión subjetiva personal absoluta, yo, de alma para adentro, empiezo a descartar el fraude. Y mi razón es muy sencilla. Todos los fragmentos que hemos ido escuchando tienen una cualidad obscena, es la palabra que me viene a la mente, que si esto es fruto de una mente humana y es fruto de una manipulación, el que sea tiene un talento siniestro para eso, para reproducir sonidos que son capaces de conmover zonas muy profundas del espíritu, que sería para quitarse el sombrero, no. Yo, de verdad, empiezo a pensar, empiezo a decantarme muy seriamente sobre la autenticidad. Si hubiera que compararlo con algún referente de la cultura, digamos, audiovisual que tenemos, a mí me lleva inmediatamente a algunas de las escenas más macabras del exorcista. Tiene ese punto casi obsceno, como dice Santiago, pero profundamente desagradable, que tiene el sonido del exorcista. No digo ya la imagen. En la radio, precisamente, en este programa, precisamente, hemos escuchado algunas veces fragmentos de esa película, desprovistos de imagen, y calan mucho más que la propia imagen. Y ese es el impacto que yo recibo. Me señalabas algo con el dedo, Carmen. Sí, cosas que iba apuntando mientras oía las psicofonías, y justo endemoniada. Endemoniada, gruñidos. Como cuando asistimos al exorcismo de esa chica joven aquí a las afueras de Madrid. Es muy parecido. Ese ambiente. Esos gruñidos, esos... También hay que decir que en la película del exorcista, muchos de los sonidos se basan en la batanza de un cerdo. Con lo cual, es que aquí también parece escucharse... También, es cierto. Como los sonidos... Y un veterinario, un veterinario nos lo apuntaba. No tenéis móviles abiertos, porque se me está colando una serie de voces, que esto no tiene nada de paranormal, evidentemente, pero se me están colando una serie de voces en mis cascos, en los vuestros, ¿no? No. Sí, bueno, sí, sí, a mí me ha entrado alguna. De una especie como de preescucha, Noel, como de voces que están ahí. Mira, y Manuel nos decía que es veterinario y que le parece la grabación, la matanza de un cerdo reproducida a menor velocidad. Nosotros que tenemos los medios, nos dice acelera la reproducción y lo veréis. Como esos gruñidos, esos golpes a lo mejor en las barras de lo que es la cochiquera. Es una de las teorías que se ha comentado. Mi compañero y compañero de este equipo, Diego Marañón, me comentó, y yo estaba al margen de todo eso, por desgracia no tengo tiempo para estar en todo lo que se cuece, ¿no? Y más hoy en día que a nivel global. Y me comentaba que había investigadores, jóvenes la mayoría, que creían, primero, que no existía la psicofonía. Yo, Iker Jiménez, doy fe ahora mismo a las 2 y 23 de que he escuchado la psicofonía íntegra de 10 minutos y existe. Punto uno. Segundo, que los compañeros que la han emitido por única vez, jamás conmigo y creo que con nadie, han intentado ni hacer negocio, ni, ¿cómo decirlo?, sentirse especialmente importantes, ni vanidosos, todo lo contrario. Y que precisamente, quizás saliendo al paso, bueno, pues han puesto más fragmentos, oye, que está aquí la psicofonía, pero cumpliendo lo que les dijo Germán, no han querido emitir la psicofonía, y hasta, voy a decirlo, en ocasiones me parece bien, porque 10 minutos de esto, Javier, Santi, emitidos, cuidado. Pero es verdad que se ha hablado de cerdos. Una de esas confusiones surgió, y voy a decirlo, porque, recordaréis, Santi y Carmen, sobre todo, que hicimos un homenaje a Antonio José Alés, y es momento de poner las cartas sobre la mesa. Y en ese homenaje a Antonio José Alés hubo dos, no voy a decir deslices, cuidado, sino comentarios. Uno de Miguel Ángel Moncholi, sentado aquí donde estaba Javier, que dijo, yo recuerdo unas voces terribles, como de lamentos, y que Moncholi, un poco descrito, dijo, yo no sé, Germán Aguosa andaba por allí, yo no sé si era una broma, si no era una broma de él. Yo entiendo, además, que algunos amigos y gente oyentes digan, cuidado que por ahí hay una línea de investigación. Pero es que, lo que no sabían, es que se refería a un caso del año 79, seis años antes, caso de las nuevas del Marqués, los lamentos del agonizante, que no tenía nada que ver, y se montó una gran romería, y allí estuvo medianoche. Yo pregunté, en ese mismo programa, a Mariano Revilla, jefe técnico de Medianoche, Cadena Serra, en aquel momento, y uno de nuestros padres radiofónicos, evidentemente, y persona a la que nos suena un cariño, pues de una década, ni más ni menos, y de confianza mutua. Y yo le pregunté, en aquel programa, que por qué, por ejemplo, grababan la matanza de un cerdo, que se hizo en medianoche, y que fue un experimento durísimo. Y Mariano comentaba que, efectivamente, se hacían esas pruebas de sonidos. Yo entiendo, y considero hasta comprensible perfectamente, que algunas personas que estaban ya, y yo no lo sabía, investigando el tema de la voz del infierno, relacionar, claro, relacionar, caramba, pues la gente de medianoche, habla de cerdos, habla de trenes, habla de... Yo puedo decirlo, que el equipo de medianoche, Mariano Revilla, y tengo utilización para ello, no tenían nada que ver con esas grabaciones. Eran para otras cosas totalmente diferentes, y para programas que se emplearon. Ahora, si Germán fue víctima de un fraude, ¿por qué no decirlo? ¿Quiénes ejecutaron ese fraude? Evidentemente, para menoscabar, o para menospreciar la figura de Germán, ¿por qué al día siguiente, a los dos días, no lo hicieron público? ¿Y por qué se molestan en hacer unas grabaciones de 30 minutos, cuando un fraude lo hubieran hecho con solo 30 segundos? Es que nadie se lo puede creer, Ricardo, en el sentido de que, cuando ahí te dicen que esta es una grabación de 30 minutos, 10 y 20, es que ya dices, imposible, para engañar a alguien, no haces una psicofonía interminable, ¿no? Exactamente. Bueno, pues yo puedo decir lo que nosotros hemos investigado. Hemos investigado más, incluso en la Embajada de Chile, para ver quién es ese Juan. Ahora llegamos a ese punto de la historia. Diferentes tipos de voces, Ricardo, Miguel Ángel, ¿qué identificáis en esta psicofonía del infierno? Diferentes tipos. Ahora yo, he vuelto a escuchar el chillido de la niña y es que he alucinado. Si es un fraude, madre mía, es como Belmer, no si es un fraude. Es un fraude hecho de forma magistral, porque se encadenan los sonidos. Ahora escuchamos de nuevo el insulto, pero, ¿qué tipología de voces identificáis en este rosario sonoro del horror? Pues, vamos, yo escucho claramente, de una forma dominante, las veces que sale la voz de una persona mayor, de un viejo, es decir, voz masculina, no femenina. Escucho voces femeninas susurrantes, por ejemplo, la famosa voz amenazante. Escucho voces masculinas, generalmente, sufrientes, la mayoría de quejidos, los hay, y todo eso, son de origen masculino. existen sonidos indefinidos, porque, puedo imaginarte, ya te digo que, como hemos comentado antes, y como muy bien acaban de apuntar nuestros compañeros, muchas veces el sonido sin imagen, es mucho más terrorífico, ¿no? Porque tú te empiezas a imaginar cosas peores. Si estuvieras estrangulando a una persona lentamente, ¿qué sonido se emitiría a esa persona? Bueno, pues algunos de esos sonidos, a mí me da la sensación de que están en esa cinta. Vamos a hacer una cosa. Hay un documento que es excepcional, excepcional, y que viene ahora. Es el final de la psicofonía, el fragmento final, y es muy importante. Porque se está grabando, se escucha en unos pasos, y os llamaba mucho la atención, Miguel Ángel, que todo ese embudo de sonido, se intercalaba casi con las voces de los que estaban ahí, y de repente iba desapareciendo. Eso es muy extraño, porque es algo que va a terminar de golpe. Es decir, siguiendo un poco con la idea que planteaba Javier, de que era como si se hubiera captado un ambiente, era como si tú pones un casete en un sitio, grabas diez minutos de, por ejemplo, la mente de una fiesta, y de repente sacas el casete, y ya automáticamente desaparece el sonido. Es un final repentino, es muy extraño. Lo escuchamos. Antes repetimos, Noel, de nuevo, por favor, ese fragmento tercero, de los fragmentos nuevos, vamos a decirlo así, o no conocidos por el gran público, ese final que decía, las cuatro letras decía Santi, puta, es la palabra, y esa voz de anciano. Escuchamos de nuevo el fragmento tres, Noel. Este era el anterior, creo yo. Ah, no, perdón, perdón, me he equivocado yo, Noel. Este era el fragmento tres, efectivamente. Bueno, hemos vuelto a revivir, chicos, el chillido de la niña, que parece un chillido de niña metido ahí. Y amigos, los que sabemos un poquito, un poquito nada más de sonido, es muy difícil, es ese chillido de niña, tan auténtico. O sea, no es alguien gritando el micrófono, está por ahí abajo. Vamos ahora con el cuatro, Noel, efectivamente, que es este, que termina con los insultos. escuchamos latigazos. pero perfectamente, ¿verdad, Carmen? Y además como el torno, ¿os acordáis del torno este de las torturas que poco a poco va? Eden, Eden. Como de madera. Exactamente. Y además, de máquina, yo aparte de puta, escucho corred, corred, corred. es interesantísimo. Eden ha permanecido en silencio porque ya se ha incorporado al equipo de alguna forma, pero no estaba en el 85. No estaba. Eden, buenas noches. Buenas noches. Y es curiosísimo lo que pasa aquí y Santi ha dado una clave, ¿no? Yo no sé quién ha hecho esto o si surge de un lado que es terrorífico, ¿no? Pero conecta perfectamente con el subconsciente y llega a lo más hondo. Escuchamos casi, no sé, un exorcismo, lo que puede ser un exorcismo. Pero es que Eden, antes de ayer, el jueves, antes de partir de viaje hacia las campiñas de Burgos, y me daban esa oportunidad increíble, ¿no? De escuchar de principio a fin. Ella me decía, yo escucho el tirar de una cuerda. Exactamente. La máquina. Exactamente. Y todo eso está surgiendo ahora sin habernos comunicado la información. Es como si fuera una cuerda de estas gruesas, como un cabo, y estuviera sujeta a algún sitio del que van tirando lentamente. Y se oye como cruje esa cuerda, ese tac, tac, tac del crujido, de la fibra de la cuerda al tensarla. Y es muy curioso que los demás han coincidido sin saberlo con lo mismo. Es que la experiencia de esta noche también tenía que ver. ¿Hay algún problema en el micrófono? ¿Me decís? ¿Se escucha bien? Quizá. No, yo creo que se escucha bien. A ver, no, prueba. Vamos a ver. Esto. ¿Sí? ¿Me oís bien? En el fondo estamos no tan lejos de Radio Fortaleza. Los micrófonos siguen siendo los micrófonos. Nos dan sus sorpresas. Están impresionados los micrófonos también. Sí, porque si no cambiamos ese. Pero se escucha bien, Edén. ¿No? ¿Hacemos la prueba? Sí, perfecto. Nos dice Noel que ok. Noel que hoy le veo con cara de cierta impresión también, por cierto. Yo se lo decía. Y estos temas es que, sepa uno de misterio, ¿no? Impactan. Me comentaba, Edén, que ahondando en lo que decía Ricardo del sonido de una sala de tortura, se escuchan esos elementos, ¿verdad? Efectivamente. Sí, sí. La cuerda tensándose, como si hubiera alguna polea que tira de ella. Los sonidos como de golpes con una madera, una especie de latigazo, pero yo tengo la sensación que es con algo rígido, ¿no? Con una especie de madera o... Son crujidos más que golpes, ¿no? No lo sé. Es que son tantos sonidos diferentes, mezclados y a diferentes niveles. Tantas fuentes de sonido, ¿no? Eso es lo raro, ¿eh? En una psicofonía. Muy raro. También hay que subrayarlo. Por supuesto. Y también sería raro considerar que esto, hay que pensar que tiene 25 años, ¿qué medios técnicos había con el audio analógico, los medios analógicos de los años 80, para hacer esto? Y a través de un micrófono. Sí. Pues el magnetofón en un micrófono. O sea que... Tela marinera para hacer un flaudo con esto. Esa es una de las claves. Es decir, aquí hay muchas capas de sonido. Y, de hecho, si se pudiese tener acceso a la grabación original, posiblemente incluso captaríamos más matices todavía. A día de hoy, con las ediciones digitales, con las librerías que hay disponibles hasta por Internet de sonidos, etcétera, etcétera, vale, hace falta talento, pero podría ser relativamente fácil. Ahora ponte en analógico con unos medios que no eran ni mucho menos los que son ahora. Estamos hablando de la época que yo la he vivido, y Ricardo también, y vosotros, de las tortas, o sea, de la cinta abierta, de hombre, que no era tan fácil, que había que irse en estudio muy profesional para hacer esto. A no ser, porque, en fin, aquí hay que ponerse en todos los escenarios posibles, que, siguiendo el relato que nos hacía Germán de Algumosa al principio del programa, él deja la grabadora en la biblioteca, abajo, evidentemente se sube a la planta superior a esperar esos 10 minutos, y alguien que esté abajo le dé el cambiazo a la cinta. Bueno, interesante, porque se puede especular con esa. Una cinta ya preparada. En teoría estaban todos arriba, esperando. Ya, ya, pero puede haber alguien más en la casa. No hay posibilidades, tampoco podía estar Germán en la casa. Claro, como no tenemos el testimonio de nadie más, que es por eso por lo que hacíamos este llamamiento hace unos minutos, tenemos que plantear una serie de especulaciones. Por supuesto, y volveré a decir que esta historia, en sí, con todo lo que representa, es digna de la novela, absolutamente. Y ahora llega la otra parte, la de la muerte. La de la muerte. Escuchamos a Germán del... ¿Qué vamos a escuchar, Ricardo? Esos pasos finales, final de la psicofonía, otro fragmento que ponen los pelos de punta. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque se ve una de las cosas que también hubo mucha confusión a través de foros de Internet que decían que la psicofonía era un fraude porque, a pesar de que se escuchaban los pasos de las personas que se acercaban a recoger la cinta, que la psicofonía seguía produciéndose. Y es todo lo contrario. Precisamente lo que vemos es que, al acercarse esos pasos, desaparecen radicalmente todos los sonidos. Vamos a escuchar de nuevo la emisión. Conectamos ya no solo con lo que es la voz en sí, sino con esa emisión que se vivía en Radio Fortaleza, noviembre año 85. Pasos finales. Y incluso vamos a escuchar una voz que dice final de la experiencia o experiencia finalizada, algo así, ¿verdad? Sí, fin de la experiencia. Vamos allá. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No, no, no! Ahora llegan, llegan a recoger el maestrófono y... ...el ruido va a pasar en cuanto se han empezado a oír los pasos. ¿Puedo repetir esto último? ¿Puedo repetir esto último? Recordar que estamos con el profesor Germán de Argumosa, que esto es el 102,1 FM de Radio Fortaleza... ...que el teléfono es el 764-5962. Repito, 764-5962. Profesor. Observen cómo, en cuanto se oyen los pasos, los ruidos cesan completamente. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Iker, ahora entiendo la impresión que te llevaste escuchando esta grabación de un tirón, claro. Eso tienes que contárnoslo. Sí, sí, he de decir que este documento pone un poco fin a las diversas grabaciones y es que no sé qué se puede decir, ¿no? Es verdad que yo pude escuchar toda esa grabación con Edén y Ricardo presentes. Marchamos de viajes raudos, Javier y yo, a Tierras de Burgos. Estuvimos investigando, entrevistando, eso será parte de otra historia. Y de noche, en el hotel de Villarcayo, Javier en su habitación, yo en la mía, contiguas, una habitación grande, quizá un poquito desangelada, ¿no? Yo os puedo decir, amigos, y esto es una cuestión absolutamente subjetiva, absolutamente personal, que no quiere convencer a nadie. Yo tengo 37 años, hacía mucho tiempo que no sentía el miedo que sentí ante ayer, a estas horas, por ejemplo. Empecé a dar vueltas en la cama y venía una y otra vez diferentes fragmentos y algún otro que escuché. Como una voz de mujer que decía, ya te tengo, Juan. Una y otra vez sin poder quitarme los de la cabeza. Las horas de investigación con Javier habían reducido el impacto en mi mente de escuchar esta psicofonía. Y todo eso, almacenado en algún lugar del cerebro, se desplegó como una sombrilla en mitad de la oscuridad de la habitación. Me desperté varias veces, y esto es subjetivo, repito. Pero yo me giraba y estaba convencido, seguro que son sueños, de que yo tenía a alguien en la habitación. Y es que vislumbraba a una mujer como con una especie de sallal blanco. Y de nuevo la voz, y una y otra vez. Es decir, experimenté en mis carnes, que llevo 20 años haciendo radio, hablando de estos temas, investigando, estando en lugares que no son especialmente amables. Llevo toda mi vida haciéndome preguntas, nada más. Y estando en sitios, pocas veces sentí tan próximo el terror, la soledad, el miedo en una habitación, solo y en mi mente volviendo a proyectarse todo lo que inspire estas voces que estamos escuchando. Ahora lo entiendes. ¿Entiendes mi cara a la mañana, verdad, Javier? Entiendo la cara de mudada que tenías por la mañana cuando, en fin, nos reunimos para continuar nuestras investigaciones en la zona norte de la provincia de Burgos. Y entiendo perfectamente la desazón que te acompañó todo el día. Y eso que nosotros hemos tenido la suerte, y creo que nuestros oyentes de alguna manera también, de no escuchar esta grabación los 10 minutos seguidos. Es, al margen de las medidas de prudencia que desplegó Germán de Argumosa en 1985 y en adelante, respecto a esta grabación, es que esa cinta es absolutamente inemitible en una emisora de radio. Ricardo, Miguel Ángel, ¿por qué es importante este fragmento? Para que se entienda, son esos pasos, y Germán hace hincapié en cómo se disuelve, en cómo las voces siguen presentes casi según van llegando los pasos de quienes recogen la grabación. Es que esto, para empezar, acaba con la teoría del posible fraude por sustitución, porque cómo consigues grabar lo que van a decir las personas que van a llegar. ¿Cómo sabes el tiempo que va a decidir el profesor grabar? ¿Cómo sabes en qué soporte? Porque, según nos comentó, la primera grabación se realizó en cinta de cassette, pero la segunda se realizó en manetofón de bobina abierta. Bueno, yo tengo mente de novelista, como sabes, y acaba de alguna manera, pero hay otra manera también. Si el que va a recoger la cinta al piso de abajo no es Germán de Argumosa, evidentemente al subir y entregarle el cassette le puede haber dado eso perfectamente maquetado. Sí, pero también tiene que saber esa persona qué marca de cinta va a usar. Sí, sí, pero no había tantas en el 85 estándar. Es curioso porque Germán habla de cinta precintada. Habla de cinta precintada, sí, al principio. Qué maravilla, qué novela y qué bonito mantener en vilo ambas posibilidades. Claro que sí, es nuestra obligación. Mira, nos llega un dato más para que la novela continúe siendo ya un bestseller. Fiorina desde Madrid nos decía que en ese año estaba en segundo de periodismo, que en sus prácticas de una revista le encargaron hacer una entrevista a Argumosa, que la redactora jefe era amiga de su familia y el profesor le habló de todo, de Belmez, de Raúl Dive. En relación a esa parafonía, cuando le pregunté si se había realizado en la casa de los marqueses de Urquijo, asesinados cinco años antes, no me contestó. Dio la callada por respuesta. A mí me había llegado ese rumor días antes. Sin duda, otra leyenda alrededor de esta historia. Pero lo cierto es que el profesor no me lo negó. Allí en su despacho de la calle Castelló. Cuando la escuché ese día, no me puso toda. Sentí auténtico pavor. Yo no sé si puedo decir algo de esto, Miguel Ángel, Ricardo. ¿Vosotros tenéis datos? Es que yo no sé qué se puede decir y qué no se puede decir. ¿Sobre la casa o los dueños de la casa? Sí, sobre... Es que claro, que hay ese rumor. Es que vaya hipótesis. De que sea en un lugar marcado por el crimen. Yo no sé. Creo que Germán nunca comentó nada de esto, ¿no? No, y además yo en este caso, en este caso, yo diría que el famoso dicho de quien calla otorga no siempre se cumple. Bueno, hay una cosa muy sencilla. La casa de los marqueses Urquijo hoy en día se alquila y se puede ver si abajo está la biblioteca, si arriba hay un cuarto de estar o no. En todo caso, el crimen de los marqueses de Urquijo fue cinco años antes, también hay que decirlo, ¿no? Que la gente no piense que hay una interacción en el tiempo, ¿no? Pero es que hay muchas más cosas. Seguimos. Yo sé que quedarán temas fuera, pero, en fin, es que una noche como la de hoy es absolutamente irrepetible. Por lo tanto, seguiremos. Les pido y les agradezco el esfuerzo, ¿eh? A Edén, a Ricardo, a Miguel Ángel, que quizá no estén tan acostumbrados a hacer radio estas horas, pero creo, amigos, que lo que estamos generando hoy y lo que se abre a partir de ahora, y ojalá lleguen datos de gente que estuvo ahí, es importante. Así que continuamos con el dosier y lo hacemos con Germán del Gumosa, la otra frontera, noviembre 85, Radio Fortaleza, explicando más cosas. Este es Germán, compañeros, después de poner la psicofonía. Bueno, eh... De verdad que... No sé, es difícil explicar cómo nos hemos quedado todos aquí en el estudio y supongo que en los controles. De verdad, yo creo que ninguno de nosotros hemos oído nunca algo tan espeluznante, algo tan horrible y yo creo que a la vez tan patente y tan realmente sin truco ninguno que se han podido lograr. No, no, no. Sin ningún truco. No. Si además es que... Si es que es un hecho comprobado y probado. Lo que pasa es que, claro, el digamos que el porqué se produce es la duda eterna. Esa es otra cuestión. Hasta que... ¿Qué es lo que produce esto? Claro. Se ignora. No se sabe. Pero esto es tan horrible, profesor. Ah, es espantoso. No, es espantoso. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? Las personas que estaban conmigo cuando yo rebobiné la cinta y la escuché y se encontraron con esto, puedo decirles a ustedes que había algunas de las personas que estaban allí era... En fin, gente pues muy metida en el campo de la parapsicología, ¿eh? Bueno, pues les puedo asegurar que incluso estas personas muy metidas en este campo palidecieron y confesaron que era espantoso y que la impresión que estaban sufriendo que era tremenda. 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 Que tremendo momento y qué bonito, en mi opinión. Con cientos de miles de amigos escuchando, hacer homenaje no sólo a vuestro equipo, sino a decir Bueno! Es que en la radio en la pequeña que siempre esperan radio o pasan estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí también lo que hizo Germán de alguna manera fue experimentar el impacto de la psicofonía con vosotros, ¿no? Con el equipo de la otra frontera porque es evidente que después de esa reacción quizá Germán se planteó no poner otra vez la psicofonía íntegra y no me extraña. Vamos a la segunda parte de la historia. Hemos hecho varias investigaciones. Hay una persona que muere, nos lo contáis ahora. Qué impacto, ¿eh? Ver a Luis y Yana ¿qué edad tendríais? 18 años, Luis, más o menos, Miguel. Sí, 18 años. Yo, el más viejo, 24. ¿Cómo estabais en ese instante vosotros dos en la mesa junto a Germán? ¿Qué hacíais? ¿Cómo estabais? Yo, bueno, tengo que decir que yo cuando fuimos a buscar a Germán de Algumosa yo no conocía a esta persona ni de su historia, yo no conocía que había estado en contacto con los pioneros que había estado trabajando con Raudi Bé, que había estado trabajando con Hans Bender, un investigador también alemán del mundo del misterio y yo no conocía, por supuesto, el testimonio que iba a traer la psicofonía. Cuando empecé a ponerla, yo miré a Ricardo, digo, Ricardo es técnico de sonido, si Ricardo tiene cara de pavor es que esto va en serio y cuando le vi la cara digo, Dios mío, esto va en serio, esto no es un montaje. En ese momento empecé a darme cuenta de lo que estábamos oyendo, que era un documento increíble. Yo había escuchado muchas psicofonías que eran frases sueltas, un volumen muy bajo, aquí era un documento increíble. Me quedé apagullado, apagullado. Aparte, sorprendido por aquello, me quedé apagullado. Esto es increíble. ¿Y qué cara tenía Ricardo al otro lado de la mesa? Pues imagínatela. Digamos que sorprendido. La mesa, ya sabes, bueno, más o menos, aunque allá, cuando vosotros estuvisteis allí en la radio del enlace, pero el sitio era el mismo. Una mesa pequeña y con la economía propia de Radio Fortaleza, dos micrófonos para todos. Por eso se escucha cómo se mueve el micrófono en algunos momentos de la entrevista. Yo estaba situado a la izquierda del profesor, con lo cual le estaba viendo manipular en todo momento el cassette. Me fijé mucho en esos datos. Además, estaba en esa zona porque, digamos, era el exterior de la mesa que me permitía acercarme al control. En caso de que dos chicos de control, que en ese momento estaban Juan Carlos y Emilio, ¿no? Emilio. Pues, verdaderamente alucinado. O sea, pasaron diez minutos que no se me hicieron nada largos. Fue al revés. O sea, estaba intentando analizar al mismo tiempo, en tiempo real, lo que estaba escuchando, sabiendo que era algo completamente distinto a lo que ya hemos escuchado hasta ese momento. Jamás de los jamases. Y cuando aquello terminó, pues dices, ya han pasado diez minutos, realmente. Ampliamos el dosier porque creo que merece la pena y muchas cuestiones, mucho debate, muchas opiniones del público, así que continuamos y continuaremos en la siguiente hora con las investigaciones posteriores. ¿Mató a alguien esta psicofonía? ¿Existe ese alguien? Yo creo que merece la pena. Pero ahora, bueno, son prácticamente un minuto o treinta segundos porque ahora vamos a tener la sensación real de cómo suena esa psicofonía porque hemos escuchado fragmentos y, por ejemplo, esos golpes y ese final era terrible. Cuando llegan los pasos eso era terrible. Pero la voz del anciano y el insulto cuando decía las palabras puta son perfectamente identificables. Estamos todos de acuerdo. Quizá de los más identificables rápidamente el público y vosotros habéis dicho hombre, dice esto. Bien, pues rebobinando de ahí de alguna forma para escuchar quizá el auténtico sentido lo que pudieron sentir los compañeros de la otra frontera realmente y, por supuesto, sin faltar en ningún momento al deseo tanto de ellos que me parece absolutamente loable como de Germán. Pero sí hacernos una idea muy coherente de cómo respira eso sin fragmentos. Es decir, ¿cuál es el sonido de la psicofonía que va más allá de los 30 segundos, de los 60 segundos, del minuto y sigue y sigue y sigue? Yo creo que aquí vamos a captar la dimensión real de esta grabación que parece de otro tiempo y siempre manteniéndonos con los pies en la tierra. Si es un posible fraude, maravilloso fraude por otro lado o si es algo real. Hacemos la experiencia, escuchamos ese bloque, nos ponemos todos en situación, pido disculpas a mucha gente que sé que hoy ha dejado de escuchar el programa y que seguiré escuchando a posteriori porque puede ser muy duro escuchar esto a solas. Hombre, es que hay gente trabajando en palacetes del siglo XVI como nos decían ya no apagó la radio directamente. Normal, yo lo entiendo. Lo siento, después a las tres pueden volver que va a ser debate y vamos a intentar sacar conclusiones. Pero era muy importante hacernos una idea para toda España de cómo sonaba la psicofonía llamada del infierno de su médula, de su estructura interna, de qué expresa. Y como tenemos ese enganche, esa baliza del insulto, del puta puta que parece que dice esta voz, sabemos perfectamente de dónde hemos llegado. Pero es más de minuto y medio, minuto y 45 segundos de horror. Así es la psicofonía del infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a escuchar a los oyentes, ahí estaba ese fragmento de más de un minuto y medio que tenéis toda la razón del mundo, yo es que no sé, en el exorcista hemos escuchado algo parecido, algo similar, algo que se le aproxime. Escuchamos a los que están al otro lado. Vamos con los mensajes, Javi nos decía, por fin podemos escuchar algo más de la famosa psicofonía de don Germán de Argumosa, gracias por el gran programa de hoy. Carlos nos comentaba que, os escribo para abrir más hipótesis, es una banda sonora de una grabación de un vídeo Snoop Movie. Casi seguro, Germán de Argumosa no pudo decir nada de la fuente ni de la grabación por las personas que estaban implicadas en esta barbaridad y por su ética profesional le impidió culpar a esos asesinos, pero era el mejor profesional para dejar en la historia de la radio la huella de este tipo de barbaridades. En la década de los 80 nos apunta por la serie de películas japonesas conocidas como Guinea Pig, de corta duración varios de estos films se presentaban como si fuesen vídeos caseros donde se mostraba como un grupo de personas raptaba a una chica y luego la torturaba de las maneras más sádicas posibles hasta la muerte. Fran desde Tenerife nos decía que parece que en esa casa algún loco torturaba a toda una familia, la señora de la casa decía que la gente se sentía mal allí ¿sabía algo? Javier Pérez Carrió desde Denia nos dice es cierto que no se parece a las psicofonías que grabamos habitualmente pero a mí me parece auténtica aunque hay una superposición de varias escenas como si hubiera acumulación de distintas épocas. Me parece oír los sonidos de una fragua del golpeteo de martillo sobre un yunque y dos personas también al mismo tiempo los ruidos propios de un matadero con los alaridos de los cerdos al ser llevados a la muerte y además sonidos humanos de niñas y adultos es realmente curioso la persona que nos decía que está trabajando en un palacio del siglo XVI donde todo rechina y ha tenido que apagar la radio porque si no se tendría que ir a su casa nos decía Manén yo oigo gruñidos como si fueran seres demoníacos latigazos golpes quejidos y gritos de dolor Luis Vicente Martín Álvarez muy brillante las cintas de grabar poseían ocho pistas de las cuales solo se usaban dos parece hecho con una mesa de mezclas no sé si son gritos de hombres o mujeres golpes insultos pero os estoy escuchando por internet en mi casa y con la luz apagada y esta noche no voy a dormir esto acojona Raúl desde Vallecas nos lo decía Pablo me parece alucinante suena como una fundición con mezcla de una sala de tortura se repite mucho el concepto fundición yunque fragua también nos dicen me suena una sonora paliza a la vez que se van apartando muebles para continuar apaleando el sonido metálico es como un tren frenando sobre los raíles y la supuesta chica pretende alertar a alguien para que huya del lugar nos comentaba Sergio fíjate las reacciones de los animales Manel nos dice que sus gatos han salido corriendo cada vez que emitimos un fragmento que oye ladridos de perros una cosa muy curiosa porque en la tercera hora y os prometemos el asunto del papa pero vamos a estar un tiempo yo creo que esto estáis conmigo compañeros lo mereces hay que hacer un dosiero especial debate y con los oyentes y la segunda parte de esta historia que es que pasa con ella a quien mata esto o que reconiza esto y que es lo que ocurre porque podemos dar algunas claves y además queremos que haya información nueva de esas personas que estuvieron en esa grabación que es lo importante pero yo puedo decir un dato más y es que con con Merlin con nuestros perros con Toby Merlin yo hice no la experiencia porque fue absolutamente casual porque estaban en el despacho directamente y estaba escuchando el fragmento clásico de los 50 segundos de esta grabación y os puedo decir una cosa Tao que es nuestro perro más pequeño de inmediato y eso lo digo porque me pasó yo no sé qué es ni qué significa pero de inmediato saltó a mis brazos temblando agarrándose al cuello temblando durante el tiempo que bueno transcurrió en la audición de esos 50 segundos y eso yo doy fe si hay más datos bueno pues es interesante Héctor Rodrigo nos decía que nos está escuchando como cada sábado junto a su perro un bulldog inglés y que se ha vuelto completamente loco al escuchar la psicofonía se pone a ladrar como un loco mirando a los altavoces estoy con un miedo atroz en el primer corte que habéis puesto creo que he oído un llanto de un bebé de pocos días es posible que se oiga adoro Milenio 3 pero estoy aterrada en la cama nos decía Maite vea desde Plasencia no veo otra explicación que no sea la de que se dio con play al grabar y se abrió una puerta a otra dimensión al infierno dice que sí vamos a hacer una cosa porque hay muchas dudas evidentemente yo creo que Javier como bestseller por cierto que vas a sacar la novela dentro de no mucho tiempo ¿no Javier? hablaremos de ello hablaremos de ello bueno pues es aquello un argumento impresionante y él ha dado argumentos también no como abogado del diablo o si pudo ser un fraude no el debate llega después de las noticias por supuesto y hay más elementos en 20 segundos Ricardo se zanja la investigación o se detiene todo no se vuelve a emitir jamás estas voces que hemos puesto porque ocurre algo ¿no? al parecer fue una de las razones que le movieron al profesor a dejar de emitirla ¿qué ocurrió? en estas grabaciones en ambas hay frases hay momentos premonitorios de cosas que sucedieron posteriormente y una de ellas es la muerte de una persona que es mencionada en esa grabación vamos a saber más cosas de esa persona de esa identidad hemos investigado se ha convertido en leyenda urbana vamos a contarlo todo pero será después de las noticias aquí en la SER 3 y 6 minutos escucháis milenio 3 en la cadena SER evidentemente como tantas veces ocurre esto es un programa vivo y eso sí luego hablaremos del asunto del papa como no hay una historia maravillosa y también para descompresión llevamos dos horas con el pecho encogido pero es tanta la información tan interesante tan mítico y con tantas decíamos aristas y posibilidades que es un asunto novelesco pero real ocurrió año 85 mes de noviembre Radio Fortaleza un grupo de jóvenes por si os incorporáis ahora recibe a Germán de Argumosa que está con fiebre que no tiene ningún rubor en acudir a una pequeñísima y humildísima emisora donde en fin casualidades de la vida luego yo hice mucha radio también y aquel grupo con Luis y Llana Miguel Ángel Jiménez y Ricardo Hernández reciben uno de esos regalos gloriosos del misterio que es los 10 minutos de psicofonía más terribles de la historia y se emite casi por sorpresa porque escuchábamos la voz de Luis y Llana en fin como si le hubiese pasado un tren por encima y no me extraña madre mía lo que acaba de emitirse aquí en ninguna emisora nacional nadie cogió el testigo ¿por qué? porque Germán luego tuvo mucho cuidado de proteger los datos y había como un miedo como una sensación de que esta psicofonía había adivinado cosas que se habían cumplido que se habían cumplido ahí empieza uno de los mitos la historia de un diplomático chileno sé que hay muchas cosas a contar que muere con 40 años después de asistir a esta grabación Ricardo esa es la historia yo no sé si desde un inicio porque aquí entramos ya en el reino de la confusión yo había traído una grabación que menos mal que es mucho menos importante que es lo que hemos puesto porque era del año 92 Onda Verde con Lorenzo Fernández en el año 92 nosotros poníamos un fragmento el conocido y ya argumentábamos toda la leyenda que venía detrás y ya hablábamos seguramente por haber escuchado a Germán en una conferencia en el colegio Nuestra Señora de África donde él siempre con su Wallman acercaba al micrófono nos impresionó muchísimo y nosotros repetíamos año 92 la historia de Juan diplomático chileno entre el marasmo de voces en otros fragmentos se escucha ya te tengo Juan al parecer te mataré te mataré y lo que sí hemos escuchado y no vamos a repetir porque yo creo que ya es dramático al final del último fragmento que hemos puesto del anterior perdón cuando se oyen los pasos ahí aparece el agua agua yo no sé si me ahogo pero agua agua aparece ahí bien Germán cuando emite esto dos semanas después en Radio Fortaleza Ricardo Miguel Ángel ya tenía datos de que esa psicofonía estaba actuando de forma vamos a decirlo maligna o adivinando cosas bueno para empezar hay que decir que un error muy común es relacionar el ya te tengo Juan con el te mataré eso es un error que se ha difundido mucho por determinadas personas que no han escuchado la grabación ya te tengo Juan lo dice una voz femenina susurrante como amenazante pero muy suave muy baja muy terrible sí pero desde luego no en tono elevado no mientras que el te mataré es una voz masculina de persona mayor por lo menos tiene esa apariencia lo que nosotros deducimos lo dice posteriormente digamos que está fuera de contexto es decir no tiene nada que ver una cosa con la otra en diez minutos hay espacio de sobra para que haya mucho tiempo transcurrido y muchos sonidos transcurridos entre ambas voces con lo cual no es una cosa relacionable con la otra eso es un error muy común por lo demás yo no recuerdo Miguel Ángel en este punto si en aquella época en aquel momento todavía no se había producido cuando el profesor vino a la emisora aún no se había producido pero un tiempo después cuando le visteis en la conferencia cuando coincidisteis con él ya se había producido la muerte de este Juan él ya no distribuía esta grabación yo estoy contigo él realmente en dos semanas apenas tuvo tiempo de sacar muchas conclusiones sobre lo que había grabado había palabras muy claras muy evidentes como era la de puta o te mataré que enseguida era fácil de captar otras era mucho más trabajoso y tuvo que llevar tiempo yo sé que a las pocas semanas de emitir en nuestro programa de radio él emitió ya trozos en un programa de radio nacional y ahí sí ya dejaba entrever que había partes proféticas de la psicofonía que se habían cumplido no sé si exactamente era la muerte de Juan u otra que había también relacionada con un perro o una mordedura pero sé que parte y se había cumplido de esas profecías él posteriormente habló si no recuerdo mal que la muerte de este Juan se produjo tres meses después de la grabación de las psicofonías o sea que la ubicamos hacia enero enero del 86 exactamente hemos hecho una gestión con la embajada chilena hemos buscado por cierto Edén tú sigues la pista de cómo se va convirtiendo esto en el tiempo ya de internet en una especie de leyenda ¿qué se ha llegado a contar de esta psicofonía del infierno e incluso de la identidad que es el gran secreto de este tal Juan? bueno pues ha habido confusiones errores un poco de todo de confusiones divertidas como cambiarle el nombre en vez de Juan llamarle José incluso adjudicarle la muerte en el año 2009 esto ha ocurrido creo que en Perú ¿no? en Perú en Perú pero dándolo como cierto y daban una entidad incluso daban nombres y apellidos alguien también relacionado con el tema diplomacia pero claro no tenía nada que ver y estábamos hablando que esa persona murió en el 2009 hasta ese punto llega la fuerza de la psicofonía del infierno sí, sí, sí estamos hablando de muchísimos blogs foros no solamente de España sino del mundo entero programa de radio de televisión incluso conferencias donde los errores que se han ido ofreciendo algunos de forma probablemente inocente pero otros probablemente malintencionados y esos errores se han ido difundiendo incluso aumentando y claro ha dado lugar a confusiones y a que se genere toda una leyenda urbana que lógicamente mucha gente ha pensado cuando ha casado unos datos con otros ha dicho pues aquí hay fraude esto es mentira no encaja Edén una cosa muy importante tú has seguido la pista yo creo que has hecho un trabajo excelente cuando nos vimos anteayer me traías documentos de ese seguimiento preciso y vayamos un poco a Germán es decir Germán en las últimas intervenciones en diferentes programas de radio ha estado aquí ha estado con otros compañeros en diferentes emisoras él ya no quiere hablar tanto de esta psicofonía desde luego dice que no se puede emitir que no va a emitirlo es una cosa rotunda pero llega a decir que el diplomático chileno es Juan y que muere Juan sí habla de un joven diplomático chileno de 40 años de edad pero eso lo dice en una entrevista que concede en 1995 vamos a hacer una cosa que es importante evidentemente la segunda parte de la investigación es quién estaba ahí Carmen ¿hay algún dato? ¿ha llegado algún dato entre el montón de mensajes de personas que estaban ahí? no volvemos a refrescar como ha hecho muy bien Javier Sierra Ricardo ¿qué sabemos de las personas lo que se pueda contar que estaban ahí? o sea Germán ¿qué dijo? que eran personas de alto nivel social que sabían de parapsicología algunas de ellas ¿y qué más podemos contar? lo que nos dijo lo que nos dijo a nosotros si no recuerdo mal dentro de lo que nos contó fuera la antena y de lo que hemos dicho siempre porque siempre nos hemos mantenido en lo que el propio profesor nos contó y eso es lo que siempre hemos mantenido por antena las veces que hemos salido con esto en los últimos 25 años era la casa era de unas personas adineradas conocidas en cierto aspecto a nivel social y la reunión que se producía allí era de personas interesadas en todo tipo de temas tanto para psicología como humanística como filosofía como arte historia lo que fuera es decir personas de un nivel cultural y de un nivel económico tenemos la ubicación de la biblioteca que se han dado otras ubicaciones de la biblioteca concreta y hay un detalle que nos pasa desapercibido y es que a Germán le llama la atención que muchas personas se sienten mal en esa biblioteca efectivamente tres personas según dijo él el testimonio de tres personas que sin conocerse entre sí habían coincidido con que la biblioteca les producía malestar vamos a abrir el debate ahora es vuestro momento también podemos opinar ha habido muchas cuestiones con esta voz que opinen los oyentes también claro que sí nos han mandado hasta grabaciones de matanzas de cerdo ¿ah sí? para intentar compararlas ¿no? sí bueno si se puede sacaremos alguna grabación yo he escuchado los diez minutos y en fin incluso escuchando estos fragmentos yo no creo que tenga mucho ver con la matanza de cerdo pero vamos a opinar y vamos a hacer una cosa importante yo encargué a Fermín Agustín nuestro compañero una investigación porque era evidente como los detractores o los seguidores me da lo mismo no viene acudido a la embajada chilena para saber si había un tan Juan de 40 años muerto en Madrid en extrañas circunstancias en el año 86 es lo primero que hay que hacer pienso por lo menos intentarlo lo hemos hecho y Enrique Gadesa nos ha informado y nos ha contado cosas y ha estado en archivos y ha preguntado incluso a los más veteranos de la embajada de Chile ha hecho un buen trabajo y promete seguir haciéndolo porque esto es solo inicio de una investigación es curioso porque tienen hasta interés ellos en en saber algo más es el corte número 9 está ahí colocado perfectamente la embajada de Chile vamos a escucharle tenía un interés y ellos ahora quieren saber más datos si tenéis más datos si alguien de la embajada de Chile alguien que está trabajando en otro país ahora y que ha estado en la embajada de Chile recuerda algo de la muerte una muerte que sabemos que Ricardo muerte por infarto parada cardíaca fue la versión oficial final de los meses de invierno del 85 inicios del 86 esto es lo que hemos recabado yo he hablado personalmente con este hombre y he extraído esta información esto es lo que saben hemos consultado con los funcionarios más antiguos de nuestra embajada si hay algún antecedente o acaso ellos recordasen algún antecedente en el sentido de la versión que Agustín nos ha señalado que es lo que tú mismo has descrito y la verdad es que hay dos funcionarios antiguos que están de la época de la década del 80 como señalas y ninguno de ellos recuerda absolutamente nada sobre esta materia asimismo hemos preguntado si porque hace muy poco que estamos en funciones en nuestra embajada pero tenemos la mejor disposición para atender todos los requerimientos de los medios de comunicación un medio tan serio como el de ustedes un programa como Milenio 3 que tiene tantos oyentes así que nos parece que aborda las cosas con seriedad y hemos preguntado si hay algún tipo de archivos que pudiese registrar nada no hay absolutamente nada por lo menos hasta donde nosotros en esta época vamos a decir noviembre de 2010 hemos consultado no hay absolutamente ningún antecedente que alguien recuerde también hablé con el cónsul por si a nivel consular se hubiese podido producir algún antecedente el cónsul está en funciones hace un par de años pero no para esa época por cierto él no estaba pero no no hemos podido de manera que mientras no se tengan antecedentes más concretos sobre identidad de las personas y y poder tener algún tipo de número de documento alguna cosa que pudiese verificar yo sé que ustedes han investigado más y bueno si ustedes logran establecer más antecedentes que puedan servir y y podamos nosotros de alguna forma ayudarles a a llegar a un esclarecimiento del tema lo haremos con la mejor disposición bueno pues de momento pesquisas fallidas ¿no? y ahora ¿qué opináis de esto? es curioso también ¿no? no quiere decir cuidado que la investigación esté cerrada pero que las primeras gestiones en un acontecimiento que desde luego debiera ser bien conocido ¿no? digo yo por por los integrantes de la embajada pero nadie sabe nada tampoco estaba muy al tanto es curioso del tema de la psicofonía del infierno y se han enganchado en el buen sentido de decir oye hay que descubrir algo de esto así que puede que haya sorpresas pero ¿qué opináis de que Juan diplomático chileno muerto y las primeras gestiones demuestran que parece que no había un Juan diplomático chileno muerto por lo menos por esas primeras investigaciones hombre así de oficio la primera vía de investigación siguiente que se me ocurre es que vamos a suponer que el diplomático chileno Juan murió en Madrid en 1986 todavía periódicos como ABC publicaban secciones de necrológicas cojamos las secciones de necrológicas de los meses de diciembre enero y febrero de ese año y vamos a ver si algún Juan nos coincide con esa descripción más bien habría que ver si hay algún muerto diplomático porque por el nombre no nos podemos fiar tampoco porque muchas veces los nombres de los testigos si no queremos que salgan se cambian pero la psicofonía dice ya te tengo Juan diplomático de cualquier país pero daría igual ya te tengo Juan no quiero decir que el hombre se llamara Juan pues sí es que ahora Santiago de una clave increíble es que diplomático chileno puede que no sea de la embajada de Chile o uruguayo o argentino o puede yo luego lo pensé realmente puede que incluso su óbito no se produjese en Madrid porque en ningún momento parece que se habla de Madrid aunque hay datos interesantes Edén Germán menciona creo que habla con el médico incluso en tu investigación a posteriori has encontrado documentos esto es interesante pero claro no sabemos si habla con el médico directamente aquí en Madrid o habla con él por teléfono pero que contaba Germán que llegó a interesarse por la salud por lo tanto de este hombre sí pero es lo que todos más o menos sabemos que le dice que muere por parada cardíaca ahora bien para que Germán se quedase tan impresionado con este asunto y esto es una especulación evidentemente que pongo sobre la mesa quizá habría que considerar que Germán fuera amigo de este diplomático o lo que fuese y que incluso pudiese haberse haber estado durante las grabaciones de la psicofonía porque de otra manera ¿por qué le impacta tanto? porque la psicofonía dice ya te tengo Juan sí, sí, claro pero Juan debería estar allí o estaba allí estaba presente estaba presente claro es que Juan Javier estaba presente bueno había un Juan claro claro pero Germán en algún momento dijo que el propio Juan no sabía de esa psicofonía en alguna declaración que hizo que por lo tanto no podía estar alerta sobre lo que le iba a ocurrir ahí hay un cambalache de datos que es curioso y es interesante porque hasta el punto de que no sabíamos Ricardo hace poco si Juan es realmente el diplomático chileno o no si había algún otro Juan en esa grabación hombre hay una cosa que impresiona Argumosa claramente y es que la grabación dice ya te tengo Juan y un tal Juan que se supone que estaba presente según dijo el profesor en la experiencia es decir uno de los nueve murió unos meses después y según él describía y esto lo dijo en no sé qué emisora ahora mismo no lo recuerdo de todas las entrevistas que le hicieron murió en tres tertores pidiendo agua y diciendo me ahogo pero es que eso de verdad eso Lorenzo Farández y yo en Onda Verde lo repetimos es más es que yo creo que puede ser interesante vamos a ver Noel si tienes un documento ya de perdidos al río que pone Onda Verde porque en fin hay que decirlo Ricardo sabe de esto que es técnico de sonido es que está encima ralentizado entonces claro se te oye con una voz engolada Loren me vas a perdonar me vas a perdonar porque también él sale ahí un poco distorsionado si quieres que no quiere que se sepa que alguna vez fue jovencito atención prehistoria de Iker Jiménez que ponían voz de macho los dos año 92 no está no está no está bueno intentaremos si no recuperarlo quizá lo he borrado yo en un en fin te ha salvado si tampoco tiene no lo explico no os preocupéis compañeros es que tampoco tiene es Lorenzo presentando la psicofonía y un poco diciendo pues los datos que tenemos es interesante porque es el 92 es decir muy pronto pero ya damos todo eso por ejemplo de los estertores él muere pidiendo agua es decir nosotros habíamos escuchado a Germán decir todo eso en una conferencia tiene su valor es decir en el año 92 por lo menos ya Germán había difundido y en ese caso era Germán porque otros colegas investigadores y demás todavía no le conocíamos que había hablado de agua agua me ahogo el hombre y yo creo que evidentemente se dice diplomático chileno así que hay un contubernio de datos misteriosos pero Javier ha dado otra clave increíble es y si ese Juan fue un amigo de Germán de Argumosa y su propia muerte fue como una señal para no difundir esto porque no es normal no sé si estáis conmigo que un investigador como Germán de Argumosa que en el fondo se aproxima al misterio con creencia y bajo ningún concepto por interés crematístico alguno y eso dice tenga una prueba tan impresionante y luego no siga la investigación solo hay un caso anterior paso con Belmuth Belmuth de la Molina claro si es que Germán no era el primer caso que dejaba de lado porque le dio miedo es que ya Belmuth lo había dejado con muchas preguntas y con fotografías que no salieron a la luz eso es cierto fotografías que le daban miedo Germán de Argumosa me ha enseñado mi material me ha enseñado material en su día de Belmuth y cosas y yo decía pero bueno como Germán de repente con el caso soñado para un investigador lo deja ahí tenía estas cosas pero quizá la muerte de un amigo porque porque no es normal tampoco interesarte con el médico con el investigador sí pero sinceramente compañeros ¿creéis que hay suficiente argumento en el la psicofonía es demasiado fuerte que hoy todo el mundo ya se ha acostumbrado a todo para durante años solo mostrar un fragmento y no mostrarla completa? quizá hay una historia que no conocemos siendo real la psicofonía que afectó realmente a Germán de Argumosa pues la clave la tendrá algún amigo que vivo evidentemente de Germán de Argumosa que quien sabe también quizá esta noche esté escuchando y recuerde a ese Juan que estaba en el círculo de amistades de Germán me llama mucho la atención y por favor dame vuestra opinión cómo se ha mantenido el secreto de esa reunión estamos en España que no es un país que guarda secretos como periodista tengo interés en saber como todos vosotros y es mi obligación comprendo perfectamente vuestro pacto con Germán porque Germán fue rotundo en ese aspecto de que esto podía causar y es verdad escuchándola pero cómo se mantiene el secreto de esa reunión de nueve personas cómo no sabemos los periodistas hoy ni un solo nombre de esas nueve personas precisamente por eso por lo discreto que era Germán no cuadra el hecho de que anduviera diciendo datos tan claros como diplomático chileno embajada a Madrid nombre Juan porque con eso ya se podría acotar es decir no pega da la impresión de que aquello o bien lo dijo para despistar exactamente o bien estamos mezclando a lo mejor sin querer o el mismo mezcló y esas nueve personas si algunas de ellas vivían en esa casa y eran gente importante lo menos que quiere esa gente importante porque nos ha pasado que muchas veces te cuentan el caso pero no quieren que des ningún dato de ellos y siguió investigando en esa casa Ricardo Miguel Ángel hubo más investigaciones en esa casa Germán volvió acudió solo sabemos que volvió una semana después a realizar esa segunda experiencia luego nos comentó algo más sobre la historia de la casa pero bueno eso queda ya en el terreno de lo privado porque tenéis después conversaciones con Germán esa noche mágica de la noche de 85 que hemos recreado tiene una segunda parte Ricardo que es que por una serie de incidentes os quedáis con Germán más tiempo del habitual la parte cómica sí que no está mal tal y como llevamos la noche no es la parte que utilizan todos siempre mis amigos para meterse conmigo os quedáis un poco tirados con el coche me parece volviendo con don Germán para llevarle de vuelta a su casa a la calle Castello pues el coche se quedó sin gasolina pero fue interesante porque Germán imagino que ahondó estaba impresionado Germán en el coche después de él tenía miles de horas de radio cientos de horas de radio pero él seguía impresionando con la historia después contando cosas en el coche ahí puedo decirte Miguel que fue el que se quedó con don Germán mientras yo me fui a por gasolina sí no pero la verdad es que no hablo de ello porque hablo recuerdo en ese momento de la gasolina hablar de los psicotirujanos de Filipinas de la impresión que también había causado las imágenes que había grabado en la gente en sus conferencias se había llegado a ver desmayos y fue un poquito por ahí el tema el tema de la impresión que había causado la psicofonía en la gente en los orientes en nosotros y luego compararlo con el tema de la impresión de los vídeos de los psicotirujanos de Filipinas pero detalles de la psicofonía porque estábamos tan apabullados que no llevó la cinta abierta físicamente con los 20 minutos sí 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 y nos ofreció te digo a poco después vamos nos dijo allí mismo que al enterarse de que yo era técnico de sonido me ofreció la posibilidad un detalle sí sí supo que eras técnico de sonido y dijo vente a analizarla efectivamente y porque me iba yo a la mili si no me fastidió hay un detalle que no paro de darle vueltas claro todos estamos impresionados con lo que hemos escuchado nosotros y me imagino que los oyentes pero a fin de cuentas todos nosotros y los oyentes sabíamos a lo que veníamos esta noche no quiero imaginarme lo que sintieron esas nueve personas que se encontraron de improviso sin esperarse absolutamente nada con esto o sea eso no tiene desperdicio esa experiencia personal además en la casa donde se había grabado un minuto antes efectivamente imagínate y los dueños de la casa o sea es raro porque Germán siempre decía que no se debían escuchar las psicofonías en el mismo sitio donde se grababan porque podía pasar cosas podía asustarse la gente podía haber un accidente entonces es extraño que el propio Germán la pusiera en esa casa minutos después de grabarla ¿no? eso es lo que da a entender lo que hemos oído antes sus propias palabras ¿qué es lo más interesante ya casi en titulares compañeros de estas grabaciones que de alguna forma son fragmentos que recupera de nuevo la ultrafrontera en su regreso a las ondas a través de internet yo creo que bueno las polémicas y los roces tampoco nos interesan en exceso pero es verdad que vosotros de alguna forma salís a la palestra Ricardo porque creéis que y yo no creo que sea con maldad pero es que no sé qué pasa con algunas cosas porque nosotros mismos hemos recibido un material un poco engañoso no entiendo nada si hay interés por parte de gente muy escéptica y no me refiero a investigadores ni a seguidores ni a gente de internet si desde hace tiempo hay un interés en desacreditar a Germán de Argumosa no sé por qué pero vosotros saléis al paso porque se llega a dudar de que incluso exista la psicofonía efectivamente empezamos a leer sorprendentemente de repente nos enteramos a través de principalmente de Eduardo Moreno el director de El Abrazo del Oso es nuestro programa amigo de Onda Merlín con el que hemos acudido varias veces a lo que él llama tertulias del misterio nos invita de vez en cuando sobre todo a Luis y a mí a que vayamos allá a participar con él e invariablemente cada año cada dos años los oyentes piden una tertulia sobre psicofonías entonces lógicamente pues nosotros cuando vamos allí a hablar en Abrazo del Oso de psicofonías en estos últimos años pues ponemos lógicamente nuestro siempre nuestro trocito final de la psicofonía de Germán de Argumosa y hablamos de la experiencia que ella y demás entonces en el 2007 me parece que eso 2008 empieza Eduardo a decir oye la que se está liando en internet con esto que esa montona leyenda urbana y que a pesar de todo lo que explicáis aquí la gente empieza a decir cosas raras que si no existe que si es mentira que si fue obtenida en un castillo que si es en un sótano que si es de mediados de los 90 en fin un montón de entonces ya cuando vemos aquello investigamos y vemos que se está encima intentando desprestigiar la figura de don Germán y convertir todo esto poco menos que en un fraude digamos a voluntad de él ¿no? o sea a sabiendas entonces decimos no eso yo estoy convencido absolutamente Germán pudo ser engañado cuidado tampoco es fácil lo hemos dejado claro pero yo conociendo a Germán vamos sí inconcebible cualquiera que lo haya conocido en estos años sabe del tipo de personalidad que tenía Germán un engaño consciente me refiero sí además que lo tiene sentido porque ¿qué logra con ello? no logra absolutamente nada y sobre todo que luego es que además no lo difunde efectivamente entonces es cuando nosotros salimos un poco y decimos oye vamos a ver esto es la realidad la realidad es que este sí se ha emitido la psicofonía entera en estas condiciones en este programa y que además le hemos contado en el abrazo del oso y entonces este año volvemos a celebrar los 25 aniversarios de la otra frontera hacemos un programa especial dentro de la temporada que es dedicado a psicofonías en el que volvemos a mencionar el tema de Germán de Argumosa y para celebrar el tema y decir para demostraros que existe la psicofonía completa fue cuando pusimos perdón un minuto 25 segundos que no se había publicado nunca y es el que hoy has puesto tú dividido pero vamos a ver hay una cosa que yo no acabo de entender en todo esto hay una cosa que no alcanzo puede haber alguien intentando desprestigiar a Germán de Argumosa ¿por qué? después de muerto pues tampoco tiene mucho sentido toda esta historia parece que carece de sentido pero ahí está lo que podemos decir es que hemos escuchado yo he escuchado la psicofonía existe yo no lo tenía tan claro y yo mismo en toda mi culpa aquí ahora mismo en las 3.74 porque escuchándome en el 92 yo repito muchas de esas claves de la leyenda urbana yo y Lorenzo los dos hacíamos el programa pero quiere decir que Germán había dado alguno de esos datos también porque si no ¿dónde lo sacamos? es decir que o él cambió también cosas o quiso olvidarse de cosas o la historia tan fuerte de esta psicofonía hizo que bueno todo se apelmazara de alguna forma yo no sé a estas horas ¿qué piensa el público? nuestros queridos oyentes ¿y cómo va esa encuesta? pues vamos con la encuesta vamos a refrescarla el debate de la semana en Milenio 3 era psicofonía del infierno la pregunta ¿fraude o verdad? pueden seguir votando enikerjimenez.com vamos a ver si nos muestra los resultados porque está un poco está la gente venga a votar y a veces se atasca voy a leer mientras algunos mensajes mira ahora ya ha salido fraude 47,4% verdad 52,6% pero está ahí esa división tan profunda demuestra a fin de cuentas lo que hay una gente una vía que cree y otra que no cree yo no sé vosotros compañeros Santi Javier con todo lo que habéis escuchado ¿qué es para vosotros la prueba para ir cerrando el asunto la prueba más fuerte de esta historia lo que más os ha llegado para pensar en la verdad y quizá el dato más sospechoso bueno yo me quedaría con una norma del periodismo que dice que cualquier documento por extraordinario que sea me refiero tanto en una imagen como un sonido en fin cualquier cosa necesita el respaldo de un testigo el respaldo de un testimonio eso es lo que nos falta y con esa prudencia es con lo que me quedo aparte del de Germán de Argumosa que tampoco sabíamos que lo estuvo tan implicado hasta ahora nosotros en esta psicofonía efectivamente aparte del de Germán de Argumosa que no está aquí evidentemente tampoco por desgracia para podernos dar esos detalles y lo que se tiene que subrayar es que sea como sea el documento que hemos escuchado aquí sin el testimonio es desde luego impresionante de por sí y merece la pena que le hayamos dedicado estas horas de radio para repasarlo Santiago pues la verdad es que coincido con con Javier en la cautela aunque ya te digo que a nivel personal sin sin absolutamente otro matiz que mi propia subjetividad a mí me ha impresionado vivamente y creo que todos estos rumores contradictorios todas estas historias que se han ido contando me encajan con que Germán era un investigador tenía un documento excepcional excepcional y tenía que darlo a conocer de alguna forma a pesar de la naturaleza limitada en que lo hizo pero tampoco podía decir por las circunstancias en que se dio las circunstancias que vinieron después decir bueno tengo esto pero no puedo decir ni dónde lo he conseguido ni en qué circunstancias ni quién creo que posiblemente elaboró una cortina de humo para acallar preguntas incómodas y darle un contexto que puede ser más o menos ajustado a la realidad pero que igual que pongo más la mano en el fuego por la autenticidad de la psicofonía no la pongo tanto por la autenticidad de la historia con la que fue respaldada y que bueno pues luego esa historia pues se ha ido sometiendo a mutaciones alteraciones algunas por el propio Germán y ha dado lugar a estas dudas que expresan nuestros oyentes en la encuesta y que bueno yo creo que efectivamente hasta que aparezca ese testigo del que nos habla Javier van a seguir estando ojalá lo consigamos o aparezcan los datos de ese Juan que sería muy interesante evidentemente y Carmen ¿tu opinión? pues mi opinión es que nunca sabremos la verdad si no aparece uno de los implicados uno de las personas que estaba allí porque a mí hay datos que me hacen dudar por conocer a Germán y conocer cómo trabajaba me hace dudar el que no sea el que coge la grabadora me hace dudar el que no dé datos fidedignos de cómo o en qué situación están viviendo en esa casa aparte de que da los datos de que era dos pero es que eso puede ser también una casa donde la he estado grabando anteriormente es que hay algunos datos que no me casan pero no sé por qué si verdaderamente Germán quería proteger a esa gente porque bien es cierto que pueden ir a la casa y montar un follón los investigadores de la época que nos ha pasado es dar el lugar un sitio y a los 10 minutos llenarse de gente intentando captar psicofonías o imágenes extrañas es lógico y más si la gente importante pero también me parece extraño que de ese Juan no haya un solo dato no se haya encontrado una sola información que en algunas partes Germán dijera que el propio Juan no conocía el contenido de esa psicofonía y con lo cual no podía estar predispuesto que le pasara algo o que supiera algo de su futura muerte y en otros como hemos oído en las grabaciones que dijera que ese Juan estaba presente en esa grabación hay datos que son contradictorios y eso me escama sobre la grabación me parece impresionante aunque no sé si Germán pudo ser pues a lo mejor engañado por alguien conscientemente y que se quedara no para que salieran a decir que Germán pues no investigaba bien o algo en petit comité que alguien le hiciera una broma y que se le fuera de las manos como ha ocurrido en otras veces pero Germán siguió emitiendo esa psicofonía ese trozo hasta pero porque un solo trozo por lo de Juan vuestra opinión compañeros sincera a estas alturas 25 años después de esa emisión mítica pues resumiendo estoy bastante de acuerdo con las conclusiones que han expresado Santi y Javier digamos que las comparto y yo solo diría que lo ideal sería poder estudiar realmente como técnico de sonido lo digo la grabación original o las grabaciones originales que en algún lugar debe estar y efectivamente esas grabaciones originales solamente las tiene la persona que tenga el legado los herederos o el heredero de exactamente había una chica que desde aquí llamamos una chica que las últimas veces que nosotros fuimos a casa de Germán de Argumosa era la que estaba organizando su archivo la que estaba colocando las fotografías las psicofonías y la que parece que según nos dijo Germán se quedó con su legado porque él nos decía que bueno que en cierta forma iba a ser su heredera ya que Germán no había tenido hijos pues esa persona es la única persona que puede proporcionar estos datos es esa cinta o esas cintas originales sobre las que hay que trabajar no sobre una copia de una emisión de hace 25 años ¿cómo sonará el original? es que yo estoy pensando también hay una cosa que hay que tener en cuenta ese análisis corre prisa porque los soportes magnéticos se deterioran con el tiempo es decir no estamos hablando estamos hablando de que dentro de 10 años habrá menos información y dentro de 20 menos en esas cintas con lo cual si se hace ese análisis pues debería debería acelerarse lo que es posible a no ser que el propio Germán la destruyera que también puede ser que ha pasado psicofonías que daban tanto miedo que en un momento dado el investigador las ha borrado yo en cuanto al tema de Juan quisiera romper una lanza a favor de de don Germán de Argumosa porque el hecho de que maquillara lo que ocurrió con Juan diciendo que no estaba presente puede tener unas razones bastante sencillas que es que en un momento dado se le acusara de que al abrir aquello allí y que lo escuchara esta persona le influyera de tal modo que le provocara su muerte es que eso es terrible eso hay que ponerse en situación pero entonces ante esa situación puede ser que en posteriores entrevistas empezase a cambiar claro cambiara un poco la versión para no sentirse tan presionado por la gente que podía echarle en cara este hecho sobre todo ya una persona mayor como era él después de tantos años recibir tantos ataques por tantos lados pues en un momento dado es lógico pensar lo que estaba diciendo Edén que pudiese decir bueno pues mira me voy a quitar de problemas y voy a contar esta versión vamos a escuchar porque al final el asunto de la psicofonía ha podido con todo como un tsunami yo creo que merece la pena la historia de de profeta Rasinger también tiene su su enjundia aunque yo creo que casi será mejor desarrollarla en una futura emisión porque andamos de tiempo y ahí vamos a intentar dar algunos datos y también saber lo que dicen los oyentes ha sido un auténtico placer seguiremos la investigación seguiremos abiertos a conocer más cosas de esta psicofonía y yo quiero daros las gracias a los integrantes de la otra frontera por vuestra honestidad probada por ser receptores de una historia maravillosa que para mí es historia de la radio creo que ya a partir de ahora para todo el mundo a nivel global un grupo de chicos jovencísimos en una radio local emitieron esto la única vez que se emitió y es una historia digna de una novela de una película y luego cómo se habéis comportado con el tiempo y que hayáis permitido parte de este equipo pues compartir esa audición terrorífica para ser conscientes de lo que supuso esa psicofonía y desde luego entre todos que yo creo que es lo que nos mueve si logramos saber algo más si a partir de esta noche que hemos abierto otro hueco surgen más datos pero entre todos pues demos un paso más ¿no? Eren Garrido Miguel Ángel Jiménez Ricardo Hernández curioso bucle en el tiempo Radio Enlace de Hortaleza o Radio Fortaleza Cadena Ser 2010-1985 la magia de la radio y el terror en la radio muchísimas gracias amigos gracias a ti gracias a vosotros por habernos dejado este este momento tan interesante y sobre todo por estar rodeado de personas que comprenden lo que sentíamos en aquella época eso desde luego no cabe la menor duda muchísimas gracias a los tres ha sido un placer de verdad muchísimas gracias y ahora vamos con una historia maravillosa en apenas 16 minutos lo que nos dé tiempo pero de verdad que que merece la pena visita papal extraña historia extrañísima una especie de profecía en titulares Carmen y quién es este hombre que vamos a escuchar hemos hecho una gestión otra novela de Javier Sierra viene aquí en titulares se dice se ha dicho en toda la prensa a nivel mundial que era la primera vez que Benedicto 16 el papa Benedicto pisaba Santiago de Compostela bueno pues al parecer no es así o eso es lo que dice Alfredo Álvarez Alfredo Álvarez es un hospitalario de Molina Seca en León que asegura que estuvo en su albergue que Benedicto 16 antes de ser papa cinco años antes de ser nombrado papa estuvo en su albergue pasó allí tres días curándose además dice de las heridas de las llagas que tenía en los pies que iba acompañado de cuatro personas más que todos le parecieron sacerdotes y que justo un mes después de que recibieran esa visita recibe una postal firmada por Josef Luis Josef Luis Josef ¿qué dices a postal Javi? bueno la historia es tremendamente rocambolesca porque vamos a escuchar a Alfredo Álvarez que es el dueño en Molina Seca en León de un albergue él es hospitalario de un albergue como nos estaba contando Carmen y este hombre recibe la visita de un peregrino uno más de los cientos que pasan semanalmente por ese punto tiene una discusión con él porque al parecer no discusión sí sí Alfredo bueno pues él es muy creyente sí pero pero a la vez es caballero de la orden de Santiago y este señor que pasa por allí pues le echa una reprimenda sobre cómo puede ser uno caballero de Santiago y ser tan poco creyente ¿no? y fíjate al cabo de unos días al cabo de un tiempo porque esto digamos que sucede en mayo del año 2000 aproximadamente pues perdón en julio del año 2000 al cabo de unas semanas recibe una postal desde Francia de ese señor que ha pasado por allí donde le echa la bronca otra vez en el en ese escrito volviendo a recordarle lo necesario que es que tenga fe en Cristo y haciéndole un repaso de todo esto y lo curioso es cómo firma la postal porque después de ese párrafo dice Luis Yusef futuro papa Benedicto XVI esa firma impresiona al tal Alfredo tanto que decide conservar la postal ya la vamos a escuchar claro además no solo decide conservar la postal sino que dice bueno la conservo porque nunca he recibido una misiva de un loco tan loco como esta y si queréis lo escuchamos son unas declaraciones que hizo ATV3 porque llegaron hasta el albergue donde estaba Alfredo y fíjate esto es lo que dice escuchalo atentamente si si porque no tiene desperdicio y ahora vemos la investigación escuchamos que ha hecho Javier Sierra con la esposa de Alfredo es que esta postal existe y está en una cámara es una postal del año 2000 y Joseph Ratzinger fue nombrado Benedicto XVI con ese nombre que él firmó esa postal o supuestamente él firmó esa postal cinco años más tarde si además vamos a ponernos en situación este hombre Alfredo está viendo el funeral de Juan Pablo II y entonces reconoce al que estuvo en su hostal reconoce a Ratzinger pero cuando me quedé así mirando les dije a todos uy este hombre he hablado con él en el albergue bueno pues claro los que estaban conmigo se empezaron todos a reír y yo digo yo tengo una postal de un iluminado de un loco que me manda que me pone que va a ser el siguiente papa yo lo único que quiero es que se haga un seguimiento de la postal yo no puedo porque he tenido bastantes presiones y sé que otra gente lo han querido hacer y también han tenido algunas presiones pues el obispo sí que yo no sé cuando salió todo aquello pues dio una rueda de prensa y me llamó falsificador quitando el obispado después la iglesia no ha dicho ni ha desmentido ni ha firmado nada lo que sí se sabe es que en el 2000 estuvo en España ahí tengo un informe donde se ve que la postal no está manipulada y que la tinta es la misma no sé creo que con el tiempo se descubrirá quién escribió la postal yo lo que quiero saber es quién escribió la postal algún día a lo mejor se descubrirá Javier ¿la firmaba cómo? Luis Yusef futuro Papa Benedicto XVI hombre nosotros sabemos que el nombre original es Yusef Aloa que es Yusef Luis o sea en fin que podría haberla firmado perfectamente así pero fíjate que curioso porque nosotros hemos intentado localizar evidentemente a Alfredo esta noche a raíz precisamente de la llegada hoy esta mañana de Benedicto XVI a la plaza del Obradoiro donde todos los medios insistentemente han estado repitiendo la consigna de que es la primera vez que en fin Josef Ratzinger visita Santiago el propio Papa esta mañana hacía declaraciones sobre lo bonito que es Santiago de Compostela lo maravilloso y que era tal y como se lo imaginaba es decir que supuestamente es en fin la primera vez que va pero pero fíjate hemos hablado no con Alfredo pero si con su mujer con Cristina Blanco Alfredo está fuera de España Alfredo está fuera de España de viaje efectivamente y Cristina recordaba en un primer momento la reacción que tuvo su marido cuando vio el funeral de Juan Pablo II y aparecía allí ya Josef Ratzinger en las exequias mi marido cuando cuando falleció el anterior Papa en la misa que ofició este el actual Papa ya dijo que le sonaba su cara dijo este señor me suena dice este señor ha pasado por el albergue y fíjate que en fin Cristina tiene un muy buen concepto evidentemente de su marido al que describe como un muy buen fisionomista yo mi marido desde luego lo que tiene una cosa es que es muy bueno recordando caras lleva 20 años en este en el albergue y es buenísimo recordando caras y él se acuerda perfectamente de que este hombre pasó por aquí que ha estado hablando con él de hecho él en ningún momento ha dicho que durviera en el albergue ni mucho menos pero que pasara por el albergue y estuviera con él hablando y eso sí a ver lo importante aquí no es que Josef Ratzinger hiciera el camino de Santiago en secreto de incógnito en julio del año 2000 lo importante lo verdaderamente tremendo es que firmaron una postal diciendo futuro Papa Benedicto XVI quedaba perfectamente sellada en el año 2000 una o dos porque se dice que en otro albergue hay otra postal firmada igualmente estamos siguiendo esa pista pero fíjate para complicar más todo este escenario que como muy bien decías es digno de una novela de intriga tenemos que irnos al 5 de octubre de este año del 2010 cuando se están calentando motores para la visita que hoy ha hecho Josef Ratzinger a Santiago de Compostela el diario decano de este país no es un rotativo cualquiera el diario decano de la prensa española de este país que es el Faro de Vigo publica una entrevista con el jefe de prensa nuevo de la Santa Sede que es Federico Lombardi y en el titular de esa entrevista que se hace Federico Lombardi anunciando la visita del Papa a Santiago dice titular el Papa ya estuvo una vez en Santiago deseaba volver y esta es la ocasión buena bueno supuestamente Federico Lombardi debió recibir una reprimenda del arzobispo de Santiago Monseñor Julián Barrio porque se supone que oficialmente es la primera vez que Ratzinger visita España y tanta es la reprimenda que el propio Federico Lombardi tiene que enviar una nota una aclaración del Vaticano al Faro de Vigo que se publica en fin inmediatamente el 9 de octubre diciendo que en la entrevista y esto son palabras textuales de Federico Lombardi en la entrevista que he concedido a su periódico con antelación al próximo viaje del Santo Padre he afirmado que el Papa ya había estado en Santiago en el pasado sé que esta afirmación ha suscitado sorpresa por ello me he visto apremiado a verificar la información que había recibido y he comprobado que estaba equivocada claro porque este mete la pata hasta el corbejón claro porque esta retractación porque inmediatamente en cuanto se hace pública esa información hay una serie de personas que recuerdan o profeta o señor vivo que recuerdan esa postal donde dice donde Ratzinger supuestamente ha hecho el camino de Santiago y firma como en fin como futuro Papa Benedicto XVI claro Cristina la mujer que ahora mismo en este instante está custodiando esa postal en una caja fuerte de un banco de un banco en Medina Seca trata de justificar esta historia y nos lo justifica así no sé yo pienso que esto se puede tomar de muchas maneras o sea no se puede tomar tampoco como un acto de soberbia yo pienso que en un momento dado es que el camino es lo que tuvo en un momento de Ujod y a lo mejor él ha podido firmar como tal pero sin ninguna presunción ¿me entiende? no sé cómo decir que el camino es una cosa muy especial entonces pueden pasar muchas cosas o sea como un arrebato de iluminado en el camino y pone futuro Papa Benedicto XVI cinco años antes claro vamos a ver la cuestión es que hay que indagar y hemos estado planteándonos escenarios supongamos que efectivamente en julio del año 2000 Joseph Ratzinger entonces prefecto para la congregación de la doctrina de la fe es decir un poco la mano derecha de Juan Pablo II y el encargado de la pureza de la doctrina de la iglesia decide hacer el camino de Santiago discretamente en secreto son muchos los prelados y gente importante dentro de la iglesia que hace ese camino porque es uno de los grandes digamos bueno de las grandes experiencias religiosas que uno puede tener bien supongamos esto julio del 2000 en mayo del 2000 es decir unos meses antes justito antes del verano Joseph Ratzinger se ve envuelto en una controversia y en una noticia que da la vuelta al mundo y que ocupa titulares en la prensa que es digamos el desvelamiento del tercer secreto de Fátima que habla precisamente de como un papa es abatido a tiros es la visión de Lucía y de la llegada del futuro pontífice digamos que salvaría la iglesia o que estaría en torno a la iglesia que después de ese mensaje de la divulgación de ese mensaje se tome unas vacaciones un paréntesis para hacer el camino de Santiago en secreto y firme una postal diciendo futuro papa Benedicto XVI que es el nombre de papa que tomará años más tarde a mi me parece sorprendente sabes tan sorprendente como que en 7 días daremos más datos te parece solo una cosa más fíjate en el escudo de Benedicto XVI me la han contado la concha del peregrino la concha del peregrino es la que está justo en medio de su escudo porque nos quedan 4 minutos y la psicofonía del infierno ha sido indudable protagonista pero chicos activamos todas las vías de investigación hay que saber más de esta postal la podemos incluso leer con detalle y la semana que viene seguimos investigando la obligación periodística ahora está el papa en España en ese lugar por vez primera o no quien era el misterioso peregrino que le echó la bronca prometemos investigación y sorpresas claro que sí pero nuestra obligación también es acabar con los mensajes muy impresionados esta noche hemos truncado más de un sueño y no me extraña la verdad es que sí pedimos disculpas Rafa nos dice es difícil que encuentren datos en la embajada de Chile ya que hace 25 años estaban en un gobierno militar luego hace 20 años gobierno democrático diferentes es imposible tener esos datos gracias a don Luis Illana y Eduardo Moreno del abrazo del oso yo también he tenido la posibilidad de escuchar esos tremendos 10 minutos íntegros los pelos como escarpias nos decía Pedro Tostado y si en vez de una psicofonía se trata de la grabación de un ritual llevado a cabo por personas pudientes de la época se debe a eso el silencio de Argumosa todo tipo de teorías como veis Adrián nos decía si yo hubiera obtenido la susodicha psicofonía la habría destruido sin dejar que nadie la publicara tal es el horror que me produce trabajo en un hospital de vigilante al lado de la antigua morgue solo y todo suena esta noche no me extraña que nunca estoy de los nervios pero hoy estoy enganchado a esta historia Vanessa de las Palmas nos decía impactante psicofonía lo que seguro que tuvo que haber sucedido alguna muerte violenta en esa casa razón por la cual ese dolor sigue impregnando en sus paredes manifestándose años después y que vamos con los ganadores de este libro que nos enviaba un oyente es de un amigo suyo un viaje a través del espejo Antonio Casa Midyana es quien lo ha publicado y nos dice que es una novela terrorífica pues bueno vamos a regalar esta novela a Benito Camela que nos decía me hace recordar a la herrería de mi abuelo cuando alguno de los obreros daba un golpe con el yunque el otro es para José Laguna de Santander sea verdadera o falsa es terrorífica espero que don Germán de Argumosa no se haya llevado el secreto a la tumba y el último es para Reyes de Sevilla que nos decía impresionante como siempre si es un montaje me confieso víctima no creo que nadie pueda poner en práctica semejantes lamentos después de dos horas y cuarenta minutos de tensión de investigación de preguntas y de una sensación casi maligna con esta voz un poquito de alegría un poquito de buena vibración hoy homenaje no solo a la psicofonía yo quiero dejarlo claro sino una forma de entender la radio los que hemos vivido y crecido y tenemos la sangre junto al micrófono de las radios comunitarias de verdad que nos emociona que grandes exclusivas como esta se den en esos medios un abrazo para toda la gente que a día de hoy sigue haciendo radio radio comunitaria radio en los pueblos radio en mayúsculas Fermín Agustí Carlos Largo Noel Calero muchísimas gracias Santi Camacho compañero nos vemos mañana nos vemos mañana vas a soñar te veo sí pero esperemos que viene Javier como siempre muchísimas gracias en siete días muchísimas más cosas desde luego y recordad que la semana que viene 11 de noviembre se cumplen 39 años de la primera conferencia de Germán de Argumosa en el Club Yelmo en la calle Velázquez de Madrid hablando de psicofonías en España sí señor para poner una última sonrisa que mañana nos vemos el cuarto milenio que tienes un blog lanavedelamoda.com lanavedelamoda.com lo acabo de descubrir pero... te veo no... te veo salvia